Todavía nos encontramos en el bloque que tiene que ver con algunas dinámicas mixtas, pero también en medio de esa misma dinámica seguimos hablando, profundizando un poco más sobre el enfoque cualitativo. Y ya creo que a la expositora de hoy ya la conocen, ya hemos conversado con ella, ella nos ha ayudado en cuanto a tener un poco más de claridad conjuntamente con otros, otros expositores del enfoque cualitativo. Bueno, la semana pasada pudimos ver con la figura de Paul y de Asael el tema mixto, pero bueno, hoy seguimos entonces con esta discusión todavía de este enfoque. Bueno, Lucy hoy nos va a ayudar a entender, a profundizar un poco más los análisis de resultados, nos va a ayudar a profundizar un poco más con un pequeño taller que ella nos va a invitar a realizar para que vayamos entendiendo un poco esto de los análisis de los resultados. Creo que Lucy ya la hemos presentado, pero de todas maneras vamos a recordar, Lucy es trabajadora social, profesora de la Universidad de Costa Rica y tiene sus estudios de maestría, principalmente en estudios de la mujer. Y es actualmente la directora del centro de investigación de estudios de la mujer de la sede occidente UCR y en el cual también lleva trabajos con algún grupo de investigadores sobre temas de la mujer en el área cualitativa. Así que Lucy, el micrófono es tuyo, te escuchamos, así que bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. ¿A qué hora del receso? ¿Para acordarme? Cierto, la dinámica de diciembre, a las 2 y 40, a las 2 y 40, tienes para exponer, puedes hacerlo de forma dialógica, preguntas al final, no sé si alguien quiere de repente preguntar y tú crees a bien que pregunten y al mismo tiempo respondan, o lo dejas al final, eso va a depender de cómo te sientas mejor. El receso entonces a las 2 y 40, 1 y 40 en Costa Rica y de ahí damos 15, 20 minutos para el café, el duchecito, el tecito, el fresquito y regresamos entonces a las 3 de la tarde. Ok. No, si quieren preguntar en el camino, me interrumpen porque cuando uno abre presentación ya no, uno le cuesta mucho ver las manos levantadas. Bueno, buenas tardes, un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, la semana pasada, según por ahí pude escuchar, estuvieron analizando un poco algunas técnicas de investigación social. Un poco el método biográfico, el, no sé si le entraron a la etnografía, el análisis de documento que vieron con Alejandra, la entrevista, ¿verdad? Son técnicas todas que son cualitativas y nos permiten, incluso uno en una investigación puede, debería usar varias técnicas para lograr un análisis y unos resultados mucho más amplios, mucho más profundos de lo que nos podría dar una sola técnica. Yo voy a seguir acá, por donde habíamos quedado la vez pasada, porque me interesa seguir viendo cómo se hace un diseño de investigación, porque si eso no está claro, pues no va a estar claro tampoco cómo analizar lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ahí muy, muy, muy de estructura. Insisto, si ustedes necesitan interrumpirme con alguna cosa, lo hacen con toda confianza. Ya eso es como para ir sintetizando lo que ustedes han estado viendo en todo este tiempo. Para hacer una investigación, claramente debemos definir un tema que en su momento se convertirá en un objeto de estudio, que es eso que voy a investigar, ¿verdad? O sea, es como la, el elemento o la cosa central a la que yo le voy a poner atención en mi investigación. ¿Cómo se define el tema? Un poco recordándolo de que les conversaba la vez pasada, intereses académicos, políticos, científicos, teóricos, puede ser una mezcla de varios, no surgen solamente experiencias personales, pero no niega el aspecto subjetivo. ¿A qué me refiero con eso? Hay gente, desde lógicas, ni siquiera voy a decir postmodernas, porque ni siquiera hay un fundamento teórico en eso. Alguna gente postmoderna tiene su fundamentación teórica, aunque uno no comulgue con eso. Pero hay gente que, de alguna manera, estando en academia, reniegan de lo académico, ¿verdad? Esos que dicen la teoría no es importante, la teoría cedga el conocimiento, rarará. Entonces, son los que dicen que la investigación a uno le tiene que pasar por el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que yo solo puedo investigar aquellas cosas que tengan que ver con mi experiencia personal, ¿verdad? Y eso es un error muy grande, sobre todo en ciencias sociales, porque quiere decir que hay temas que estarían completamente negados para alguna gente, ¿verdad? Mis raíces son campesinas, pero yo no soy campesina. Yo nací en la urbe. Toda mi vida y todo mi desarrollo social, cultural, etcétera, es de la urbe. Entonces, si yo me baso en esa premisa de que todo tiene que ser una experiencia personal, yo no podría hacer investigaciones en donde participen mujeres campesinas, ni podría siquiera arrimarme o acercarme a hacer análisis e investigaciones sobre el agro, sobre el campesinado, sobre la lucha de tierras. ¿Por qué? Porque si a mí no me pasa por el cuerpo, como dicen, si yo no tengo experiencia en eso, entonces no tendré que investigarla. Ese es el sesgo que hay con ese tipo de afirmaciones. O si yo no he sido una mujer que he tenido experiencias de violencia, de pareja, entonces no podría siquiera acercarme a investigaciones que tengan que ver con eso. Entonces, repetir eso es un error y es reducir muchísimo la investigación. ¿Por qué? Porque uno lo que tiene que tener es una claridad teórica, académica, política, científica a la hora de investigar. ¿Por qué yo trabajo con mujeres campesinas? ¿Por qué me interesa el tema del campo? ¿Por qué me interesa el tema del agro? ¿Por qué hablo de campesinado y no me oriento a trabajar con agroindustriales? Tiene que ver con una noción política de la lucha, de la historia, de la sostenibilidad de la vida en un país como el nuestro, de la seguridad y la soberanía alimentarias que en época de crisis se pone realmente problemático el asunto en países tan dependientes como los nuestros. Tiene que ver con un convencimiento histórico y político de por qué hago las cosas, no solamente, como dicen, porque le pasa por el cuerpo, porque no es así. Entonces, lo subjetivo, ¿cómo se ve acá? Las lecturas que yo hago de la realidad, al ser mis papás campesinos, que se vinieron muy jovencitos para la ciudad, estudiaron, sacaron sus carreras, etcétera, pero nunca renegaron de su origen, ellos nos transmitieron a nosotras, a mi hermana, mi hermano y a mí, mucho respeto por el campo. No idealizado, porque estamos muy claras en cómo se relaciona el campesino en general con la naturaleza, ¿verdad? O sea, por lo menos mis primos destruyen montañas. No es ese campesino idealizado que convive con la naturaleza, sino que se sirve de ella. Pero también tengo claro que políticamente, si no producimos nuestros alimentos, nos morimos de hambre en época de crisis, ¿verdad? Y que hay un tema de apropiación desmedida de la tierra por parte de terratenientes, herederos de los oligarcas y las transnacionales que vienen a apropiarse de grandes excepciones de tierras para la agroindustria. Pero entonces hay una cuestión muy política en cuanto al trabajo con el campesinado. Ahí es donde se ve el aspecto subjetivo. No porque yo voy a afirmar lo que a mí se me ocurre, sino porque ese compromiso y esa lectura que yo puedo hacer en términos históricos, políticos y económicos del desarrollo de nuestros campos, me va a permitir a mí hacer una lectura amplia de lo que la gente me puede decir en una entrevista, en un grupo focal, en un taller o en lo que yo pueda observar estando en el lugar propiamente. Ahí es donde se ve lo subjetivo, pero lo subjetivo además tiene que estar pasando por un examen constante para no caer en juicios de valor, ¿verdad? Cuando uno está haciendo investigación cualitativa, una puede ver prácticas que realmente chocan con lo que una concibe como lo correcto. Yo no sé si yo les comentaba la vez pasada, ¿verdad? Que una de las cosas que yo vi cuando hice la etnografía para mi tesis de licenciatura es el nivel de servilismo, servidumbre que tienen las mujeres. No, servidumbre está mal hecho, es un mal término. Las mujeres son siervas de los hombres en muchas zonas rurales de nuestro país, sobre todo las zonas rurales que he tenido menos contacto con las urbes, es donde se profundizan más esas relaciones. No digo que en la ciudad no se dé porque también se da. Pero a qué me refiero con que las mujeres son siervas, que el hombre llega, se mete al baño después de trabajar y la mujer corre literalmente a alisarle la ropa. El hombre es incapaz de alisarse la ropa. El hombre es incapaz de levantar su plato a la mesa. El hombre es incapaz de servirse comida. El hombre es incapaz de echarle azúcar al café, ¿verdad? Entonces, lo que para mí podría ser una inutilidad en una persona, porque los seres humanos deberían ser autosuficientes en todos los campos de la vida, en esas relaciones de poder que se dan entre mujeres y hombres, lo que hay es exactamente eso. Una superioridad del hombre que se traduce en que tiene a la mujer que le sirva y al mismo tiempo hay una reproducción de esa necesidad y de esa dependencia del servicio de la mujer en el hombre. O sea, el hombre se queda viudo o se queda solo y realmente a veces no saben ni qué hacer con la vida porque simplemente no son autosuficientes. Sin embargo, la lectura que hacen las mujeres y la gente en esas zonas es el hombre es el que manda, no al revés. Entonces, ¿qué debo hacer yo en el aspecto subjetivo? Yo no puedo llegar y decir es que las mujeres son tontas, es que las mujeres son machistas porque reproducen el machismo, que eso es lo que se escucha constantemente. No, lo que yo voy a decir es, en estas familias, la dinámica familiar lo que hace es que reproduce patrones de sometimiento y dominación que se han venido transmitiendo generación en generación y que no ha habido aún elementos sociales, culturales que permitan hacer rupturas en esas prácticas y en la conciencia de las personas. Ah, esa es una lectura diferente a decir es que las mujeres son más machistas que los hombres. Porque decir las mujeres son más machistas que los hombres es un, es una ocurrencia para empezar, ni siquiera yo creo que pasa por el sentido común y es un prejuicio y es un juicio de valor de los más violentos que puede haber hacia las mujeres en el análisis de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque es como seguir diciendo que las mujeres nos gusta que los violenten, sin poder entender todo el contexto político, histórico y cultural que ha definido cómo se comportan las mujeres en ciertos medios. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener cuidado cuando digo, no niego el aspecto subjetivo, pero tampoco puedo dejarme decir lo que se me ocurre. ¿Verdad? Tengo que analizar científicamente, académicamente, teóricamente, esos hallazgos que yo estoy encontrando en la investigación. Yo insisto mucho en las ocurrencias y esto lo digo porque a veces en la investigación uno escucha ocurrencias, ¿verdad? O sea, cosas que la gente investiga que uno dice, pero ¿de dónde salió esto? ¿Cuál es el fundamento de eso? No, no es que eso no tiene todavía teoría, pero yo quiero investigarlo. Esas son ocurrencias, ¿verdad? Uno tiene que tener un fundamento teórico para poder analizar cuestiones como la pertinencia, la viabilidad, la validez del tema, si va o no va el tema en ciencias sociales, etcétera. O sea, hay que entender en cuál es el escenario que nos estamos moviendo. Una vez que yo tengo esto un poquito claro, el tema de los intereses, yo voy delimitando mi objeto de estudio. Y para eso es importante toda esa explicación que les dio Alejandra Paniagua la semana pasada. Mis antecedentes, mi estado de la cuestión, estado del arte, como quiera llamarse, al final de cuentas es lo mismo. Es decirme cuál es el estado científico de eso que yo quiero estudiar. ¿Ya se ha hecho? ¿No se ha hecho? ¿Desde dónde se ha hecho? ¿Quiénes lo han analizado? ¿Cuáles son las áreas de conocimiento que más lo han analizado? ¿Dónde hay vacíos? Un poco la palabra que surgió ese día, que causó algún tipo de revuelo, que es el tema de la tendencia. Sí, en cualitativa se utiliza el término tendencia, pero no como se utiliza en cuantitativa. Sino justamente para ir determinando, para ir definiendo qué tanto la gente ha investigado un tema, desde dónde se ha investigado, qué tanto la gente ha dejado de hacerlo. Y eso incluso en la historiografía también se analiza muchísimo el tema de hacia dónde van las líneas de investigación en ciencias sociales, en historia, en trabajo social, etc. Es un poco esa línea, ¿verdad? Como ir entendiendo hacia dónde van los temas, hacia dónde va la investigación. Por ejemplo, en el tema del campo, cuando yo empiezo a hacer mi estado de la cuestión para tesis de licenciatura y lo profundizo en la tesis de maestría, hay una cuestión constante y es que las investigaciones se dieron mucho hasta la década del 85, 86, se caen como por 10, 15 años y vuelve a resurgir en la década del 2000, ¿verdad? Y entonces hay que analizar por qué, qué pasó. Bueno, claro, porque la universidad responde a los cambios, al movimiento social y político en el Estado, en el país. Entonces, si de pronto el agro pasó a segundo plano y nos vinimos y empezamos a ver que la política pública se focaliza, empezamos a ver que hay más interés desde el Estado hacia el tema de la vivienda, hacia el tema de la pobreza, empieza a darse más el tema de las mujeres por la ratificación de Beijing, etcétera. Entonces, claro, la academia va girando hacia ahí también, ¿verdad? Porque son movimientos que se van dando casi que de manera continua y paralela. Entonces, hay que entender cómo está el estado del conocimiento previo al tema, que no es el referente teórico. El cuerpo teórico es una elaboración que se hace a partir de teoría, teoría ya consolidada como tal. Lo que va en el estado de la cuestión o los antecedentes son trabajo final de graduación, artículos donde se evidencia que es producto de un proceso de investigación docente, científica, etcétera. Eso es lo que yo voy poniendo en esos antecedentes. Yo defino a partir de este objeto de estudio que yo ya delimité, defino un problema, lo explico, lo planteo a partir de hipótesis, a partir de supuestos, cuáles son esos elementos del contexto que podrían estar originando ese objeto de estudio y a partir de ahí yo puedo plantear objetivos o preguntas de investigación. Siendo cualitativista 100%, uno trabaja con preguntas de investigación. Yo en lo personal prefiero las preguntas de investigación porque me permiten ampliar y desarrollar mucho más el análisis. Pero las estructuras de investigación institucionales piden objetivos, entonces uno tiene que aprender a hacer objetivos también. Ese problema de investigación, objetivos o preguntas tienen que ser concretos, claros, ojalá definidos en tiempo en caso de que sea necesario, porque yo puedo hacer una cuestión a 10, 15 años de análisis, en espacio también dentro de lo que sea posible. Deben clarificar principales categorías y subcategorías. O sea, cuáles son esos temas centrales que yo voy a desarrollar en mi análisis. Mi objetivo general tiene que ser, de alguna manera, abarcar los específicos. Yo no puedo tener un objetivo específico mucho más complejo que el general. Y tiene que haber coherencia. Yo no puedo plantear una cosa en el general y en los específicos otra cosa. ¿Por qué? Porque se me cae la investigación por temas de coherencia. Tampoco puedo poner en los objetivos tareas, tareas de investigación. Caracterizar a la población. No, eso es una tarea de investigación. Yo por fuerza tengo que caracterizar el espacio, la población, etcétera, con lo que yo voy a trabajar. Hacer una revisión bibliográfica sobre el tema. No, eso es una tarea de investigación. Yo por fuerza, si quiero hacer una investigación seria, tengo que tener un cuerpo teórico. Y eso lo voy haciendo, o sea, tengo que irlo haciendo conforme voy diseñando mi trabajo de investigación. Ni confundir objetivos, digan, bueno, eso no lo voy a meter ahora. Pero sí, sobre todo tienen que ser claros, concretos, pero además tienen que estar bien elaborados, bien coherentes. Que me den la idea de hacia dónde voy a trabajar con esto. Esta foto nada más, hay muchas fotos de los trabajos que hacemos. Es una reunión con la red de mujeres rurales en un lugar que se llama Upala. Esta señora que está aquí de pie, ella es migrante nicaragüense, tiene años de vivir en Costa Rica. Y acá ella se está dando un taller a la señora sobre cómo hacer melaza para el ganado de manera orgánica. Entonces, la idea también de los trabajos que una hace con ellas, por eso les decía, si yo partiera la premisa de que como no soy campesina, no puedo trabajar con ellas, me pediría esto. Porque realmente son talleres de muchísima retroalimentación. No solo se ve la cuestión técnica de hacer la melaza, sino que es como verlas a ellas en su espacio, conversando, construyendo, preguntándose, aprendiendo, enseñándose entre ellas, etc. Y por lo menos en la universidad el trabajo es importantísimo de estudiantes. Esta chica que está acá de primera es asistente del proyecto. Y esta que está aquí atrás con blusa negra también era asistente y era tesearia. En ese momento estaba trabajando en eso, que la universidad promueve mucho el trabajo de estudiantes asistentes con docentes investigadoras. Ya, eso era un paréntesis. Ahora, con el tema de los objetivos, yo les traigo ejemplos para ver ese tema de la coherencia. A mí, esta compañera Alejandra, a la que les expuso, ella me dice, a mí, doña, objetivos. Yo soy muy obsesiva con los objetivos. Si eso no sale bien, el diseño no logra avanzar. ¿Verdad? Y en eso yo por lo menos tengo mucho cuidado de que haya la mayor coherencia posible en eso. Voy a apagar un toque en mi cámara porque me da cosa que se me empiece a pegar. Tengo ejemplos de objetivos. Tengo dos tesis de mis estudiantes que ya se defendieron. Y tengo los objetivos, porque una también tiene que exponerse, digamos, a que la gente lo lea. Mis objetivos de posgrado de maestría. Y los que hasta ahora he planteado un doctorado, porque eso todavía está en proceso. El doctorado todavía no está lista. Esta es de un estudiante que defendió hace un par de meses. No. Esta. De un estudiante que defendió hace un par de meses. Analizar la incidencia. Estudiantes de trabajo social, ¿verdad? Para que vayamos ubicándonos en los temas. Analizar la incidencia de la ley general sobre VIH y SIDA en las condiciones de vida y de atención de la población que vive con VIH. Como respuesta del estado costarricense a la epidemia a partir de las experiencias de vida de hombres homosexuales seropositivos. Uno lo ve grande, pero cuando uno empieza a cortarlo en pedacitos, uno dice, ok, vamos a analizar la ley, la incidencia que tiene la ley de VIH y SIDA. Por un lado, en condiciones de vida y por otro lado, en la atención que recibe la población en el seguro, fundamentalmente. Y todo eso dentro del escenario de la respuesta estatal a la población, a la epidemia, a los mitos, a los prejuicios. Entonces, ahí ya voy diciendo, ah, bueno, tengo tres grandes temas. Yo voy ahí pensando, tengo tres grandes categorías. Cuando yo hablo hace un rato de que hay que definir categorías es esto. ¿Cuáles son mis categorías? El estado, pero el estado muy abstracto. Entonces, ¿cómo aterrizo el estado? ¿Cómo yo entiendo el estado y la ley? Ley y política pública. Ahí voy teniendo categorías. Condiciones materiales de vida o condiciones de vida es otra categoría. Y luego tenía que ver otra, no me acuerdo cuál fue la otra que le hizo. Pero bueno, ahí yo voy definiendo esas categorías, esos temas centrales. Este objetivo general, yo tengo que desagregarlo en específicos. Yo les digo a las estudiantes tres o cuatro. No pueden ser menos de tres, no pueden ser más de cuatro. ¿Por qué? Porque la cosa se complica mucho cuando son más de cuatro. Se hace inviable la investigación en términos metodológicos. ¿Cuáles son los específicos que él planteó? Analice las transformaciones sociohistóricas de la respuesta del VIH por parte del estado, organismos internacionales y sociedad civil en el contexto global y local. Ese fue un capítulo gigantesco porque él analizó desde el momento en que aparece la primera persona con VIH en el mundo y empezar a ver cómo se fueron organizando los estados, las organizaciones, Naciones Unidas, OMS, acá la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de los estados? ¿Hubo rechazo? ¿Hubo desinterés? ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que digamos que es el país que logra posicionar el tema del VIH como un tema político de salud pública. ¿Verdad? Fue un capítulo muy grande, muy bonito además, y que logra analizar toda esa cuestión más histórica con lo que sucede actualmente en el país. ¿Por qué el estado se ve obligado a diseñar una ley y además materializarla en política pública, en programas y proyectos concretos en las instituciones? El segundo, comprender las limitaciones y alcances de la atención del estado dirigido a la población. Era propiamente cómo el estado responde, pero no el estado como una cosa abstracta. Sus instituciones, cómo responden a la población, cero positiva. Y finalmente, examinar, que a mí el verbo no me gustó mucho, pero que va ahí, la incidencia de la ley en las condiciones de vida de un grupo de hombres homosexuales, cero positivos. ¿Verdad? Que era ya aterrizando, digamos, el objetivo dos y el tres se analizaron con entrevistas en profundidad, si entrevistas en profundidad no fueron historias de vida. El objetivo uno fue análisis documental. Y los tres objetivos también tuvieron, de alguna manera se triangularon con entrevistas a personas expertas que están vinculadas a organizaciones no gubernamentales que atienden a la población cero positiva. Entonces, él logra hacer ahí una triangulación, que ahora vamos a ver qué es eso, con diferentes fuentes de información para poder dar la respuesta a ese objetivo general que se veía tan complejo y que de alguna manera fue tomando forma en el proceso de investigación. Esta es otra investigación de grado también, licenciatura en trabajo social, analizar las experiencias, las estrategias familiares de vida de mujeres en condición de pobreza que buscan satisfacer las necesidades humanas de la unidad familiar en el Cantón Transfronterizo de los Chiles. Transfronterizo es justamente la zona fronteriza Nicaragua-Costa Rica, que es una de las cantones muy pobres o más pobres del país. Los dos cantones fronterizos, tanto en el norte como en el sur, son los que siempre están en los últimos lugares en el índice de desarrollo. Igual acá, yo empiezo a hacer el ejercicio, tengo temas, estrategias familiares de vida, que es una categoría muy usada en trabajo social y en ciencias sociales, condiciones de vida también, cuando estamos hablando de pobreza, y el tema de las necesidades, que también es una categoría que se ha trabajado muchísimo en las ciencias sociales. Ellas, por un asunto de interés personal, dijeron, vamos a analizar primero qué ha hecho el Estado para atender la pobreza, para no quedarse solamente con lo que las mujeres podían decir en ese momento, sino entender qué es lo que el Estado ha hecho. Identifica las acciones estatales orientadas a la satisfacción de las necesidades de mujeres en condición de pobreza, de desigualdad. ¿Cómo lo hicieron ellas? Hicieron todo un, 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 como una cuestión histórica también de proceso de los diferentes programas de atención a la pobreza, combate a la pobreza, etcétera, que ha habido en Costa Rica desde la década del ochenta para acá, ¿verdad? Y se define la década del ochenta porque justamente cuando se vive la transformación de un Estado interventor en Costa Rica a la neoliberalización de la política social y política pública. Entonces, a partir de ahí, el discurso de atención cambia y en las acciones institucionales cambian. Comprender las necesidades humanas de las mujeres en condición de pobreza e identificar las principales estrategias familiares de vida, ¿verdad? Son tres objetivos que me permiten a mí entender cómo las mujeres lidian, sobreviven a la pobreza todos los días, ¿verdad? Y para que cuando la gente dice pobre es pobre porque quiere, realmente debería leerse este tipo de investigaciones para que entendamos por qué ciertas poblaciones o las poblaciones que viven en pobreza simplemente no es un asunto de querer es poder. O sea, hay temas de condiciones materiales históricas que limitan las posibilidades de la gente a tener lo que se, lo que se concedería una vida digna en términos sociales, materiales, etcétera. Bueno, vamos bien hasta acá. Bueno, esta es un poco más enredada. Es el, es, es mi tesis de, de posgrado. ¿De qué manera? Yo les dije, yo trabajo con investigaciones. Acá en maestría yo hice prácticamente lo que quise, ¿verdad? Entonces, me, me, yo trabajé con preguntas de investigación. En doctorado no me están dejando hacer eso. En doctorado sí me están obligando a trabajar con objetivos. Pero en la maestría yo planteé preguntas de investigación y eso fue lo que hice, ¿verdad? Ya trabajé con preguntas y eso fue lo que orientó. Entonces, es muy similar a la estructura del objetivo, pero la pregunta me permite a mí ampliarme muchísimo más en el análisis. ¿Por qué? Porque el verbo que yo pongo en un objetivo me cierra mucho. O sea, es lo que dice el verbo y punto. No puedo pasarme de ahí. Con la pregunta, sí. ¿De qué manera se expresa el valor simbólico del trabajo agrícola femenino y de los espacios en los que se realiza en las políticas institucionales del sector agrícola? ¿Y de qué manera esa valorización influye en las condiciones de producción agrícola de las mujeres? Se ve muy enredado, pero no lo es tanto. Yo tengo tres grandes categorías, que es el valor simbólico del trabajo y del espacio. Luego yo separo trabajo femenino y espacio o la generización del espacio. Trabajo la política pública del sector agrícola, la política agrícola directamente y las condiciones materiales de producción de las mujeres. Entonces, yo les agrego en cuatro preguntas de investigación. ¿Cuáles son los principales lineamientos de las políticas del sector agrícola en relación con el trabajo de las mujeres? Eso es un análisis documental muy grande e histórico, digamos, que hice para entender las transformaciones del agro en Costa Rica. ¿Cómo influyen esos lineamientos institucionales en las condiciones materiales de producción agrícola a las mujeres? ¿Cuál es el valor que le dan las mujeres al trabajo femenino y al espacio? ¿Cuáles son las principales formas de acceso a medios de producción? La primera pregunta se hizo con análisis de contenido y las otras tres se hizo con entrevistas en profundidad. Y finalmente, más ejemplos. Esta, por ahora, es lo que tengo trabajado en la de doctorado. Yo tengo que reunirme de nuevo con el director para ver si no he cambiado de idea. Posiblemente no, porque el tema me está gustando así como está. Y en doctorado en historia tienen una particularidad que nosotros no tenemos en trabajo social. Y hemos cuestionado el para qué. El para qué en los objetivos cualitativos no tiene sentido porque para eso es la justificación y el planteamiento del problema. Sin embargo, dependiendo de la escuela en la que nos ubiquemos, pues hay reglas que se cumplen y pues en historia sí se pide un para qué. Analizar la desigualdad espacial de la gran área metropolitana en Costa Rica entre el 85 y el 95, frente a la demanda de soluciones habitacionales populares y el uso del espacio público. En relación, ahí tiene que ser, con el discurso literario y de la prensa de ese periodo, con el fin de comprender la respuesta estatal. ¿Qué me interesa acá? Justamente cómo se ha organizado el espacio urbano en Costa Rica en la década justamente que empiezan a implementarse los programas de ajuste estructural, porque además hay una unidad migratoria a Costa Rica y empieza a saturarse el espacio habitacional. Y además la creación de zonas residenciales, de ciudades amuralladas, que llaman algunos teóricos y teóricas, los residenciales privados, con seguridad a la entrada, con grandes muros que separan eso del resto del país, eso también le da un matiz diferente y segrega a la población en espacios públicos, como cuáles, los parques, las plazas, la calle, dónde es seguro caminar, dónde no es seguro caminar, los residenciales, parte de lo que ofrecen, aunque sean casas sumamente pequeñas y muy caras, lo que ofrecen es seguridad y dentro de esa seguridad la recreación con seguridad, parques, piscinas, áreas para caminar, etc. Entonces me interesa analizar esa desigualdad que se va reproduciendo en Costa Rica en el uso del espacio fundamentalmente. ¿Cuáles son los objetivos? Analizar los principales elementos sociales, políticos y económicos que me dieron el ordenamiento espacial urbano entre el 82 y el 95 por parte del Estado, siempre en relación con el desarrollo de proyectos, soluciones habitacionales y comerciales, para determinar elementos que permiten el uso del espacio público y privado. Comprender, porque hay una cuestión aquí importante, en Costa Rica la ley de residenciales o la ley que regula los residenciales, claramente dice que las zonas comunes, los parques y eso, son públicos. Sin embargo, si yo quiero entrar a un residencial de esos a caminar, no me van a dejar. Entonces no son tan públicos. Comprender la relación que existe entre el acceso al espacio público y habitacional y el acceso a bienes, servicios y mercancías, para establecer su relación con la contradicción entre clases sociales. Hay supermercados orientados a las capas medias, hay supermercados orientados a los sectores populares y hay supermercados orientados a la clase burguesa empresarial hegemónica, a los sectores hegemónicos en este país. Hay diferenciación en eso, ¿verdad? Y uno tiene que empezar a poner el ojo como son esos supermercados, que es lo que le ofrecen a la gente, que puede comprar a la gente, que trabaja en una maquila y que puede comprar al gerente del Banco Central de Costa Rica. Hay segregaciones espaciales que tienen que ver con el acceso a bienes, mercancías y servicios. Determinar el discurso periodístico en el diario La Nación con respecto al desarrollo, posiblemente amplíe los periódicos, porque me interesan todos. ¿Por qué estoy haciendo este contraste? Porque justamente los medios de comunicación construyen discurso y el discurso que muchas veces se reproduce en el Estado, lo reproduce la gente a través de los medios de comunicación. Entonces me interesa mucho cómo ciertas herramientas discursivas, como la novela, como el cuento, como los periódicos, repercuten de alguna manera en ese imaginario social que tiene la gente sobre los precarios, bueno, lo que llamaron precarios, que son los procesos habitacionales informales, y cómo la gente acepta o rechaza ese tipo de transformaciones en el espacio. Y rasgos ideológicos presentes en la producción literaria, ¿verdad? Porque me interesa hacer un contraste entre el suceso histórico y la literatura que se fue generando en esa época. La idea acá es que veamos un poco la complejidad que se debe ir dando en la investigación según sea grado o posgrado, ¿verdad? Porque los objetivos no pueden ser iguales en cualquier investigación. Cuando yo tengo mis objetivos y mis categorías teóricas, que en general uno tiene que cuidar esto, ¿verdad? La coherencia, solvencia. Solvencia es además que haya teoría, que exista teoría. Como les digo, hay gente que hace investigaciones que son ocurrencias y no hay un sustento teórico para fundamental y argumentar eso que se está planteando. Comprensión de elementos centrales, teorías, autores, autoras. No puede ser una suma de temas, no puede ser un diccionario, no puede ser un glosario tampoco. Tiene que ser una cuestión muy elaborada, muy analizada y que se vea la articulación entre los diferentes elementos que yo estoy planteando en mi referente teórico. Eso se va construyendo a lo largo de la investigación siempre. No es algo que yo hice hoy y ya, no, sino que conforme yo voy avanzando, tengo que ir revisando mi referente teórico para ampliarlo. Defino metodología, que eso es un poco lo que hablamos. Ustedes hablaron al inicio del diplomado y yo lo retomé la última vez. Explicitar las premisas epistemológicas o ontológicas, definir enfoques de investigación, métodos, técnicas. Y ahí en las técnicas, pues uno va pensando en la viabilidad en términos de recurso, de tiempo, de espacio, cercanía con la población, el objetivo, etcétera. Eso es un taller que yo hice en mi tesis de licenciatura con señoras. Era una zona, como digo, es una zona muy rural. Cuando yo llegué, hacía cinco años, había llevado la electricidad ahí. Estábamos viendo, ahí me prestaron un televisor y logré llevarme una película de por acá y estábamos haciendo un cineforo con ellas, justamente. Y el trabajo de campo. No puede verse, o la investigación no debería verse, como una suma, como de pasos, o como una cuestión lineal. Diseño, hago, no. Es una cuestión como muy constante. Pero uno más o menos lo presenta en fases porque pedagógicamente es un poco más fácil comprender el proceso. Cuando uno está en investigación, uno se va dando cuenta que es un ir y venir en todos los momentos de la investigación. El trabajo de campo, dependiendo de la investigación, yo esto lo estoy hablando desde la experiencia que yo en lo personal he tenido, porque no todas las investigaciones son iguales. Pero en el caso de esas investigaciones que yo hago, que es ir a donde está la gente, debe darse desde el inicio de la investigación, aun cuando se esté delimitando elementos generales. Yo voy conociendo el espacio, que la gente me vaya conociendo, que sepa por qué ando ahí, que no soy una amenaza, que no llego a sacar información porque sí, que no voy a dar regalías, ni bonos, ni nada parecido, ni que estoy en una cuestión ahí medio de parte del Estado para ver a quién le quitan una beca de quién no. O sea, la gente tiene que tener muy claro qué es lo que yo estoy haciendo ahí. Cuanto mayor sea el acercamiento a la población, mayores serán las posibilidades de desarrollar la investigación. No se debe mentir sobre la finalidad, no se debe invadir el espacio de la población, o sea, hasta donde uno lo dejen entrar, hasta ahí llega uno. Y no se debe aparentar ser lo que no se es. O sea, si yo soy una persona que por sí lo soy, un poco seca, un poco distante, pues yo me mantengo así, yo no tengo por qué tratar de ser la más graciosa, ni la más cariñosa, ni la más, porque no lo soy. ¿Verdad? O sea, es un asunto de respetar quién es uno también, conocer cuáles son sus limitaciones y respetar a la gente también en la forma en que se va presentando. Esta foto la puse porque cuando yo saqué esa foto, ya yo tenía unos ocho meses de estar yendo a la comunidad, de estarme quedando cada semana. Entonces, ya yo podía darme el lujo de llegar a las casas, de que me invitaran, aquí están sacando jugo de caña, de llegar a las casas, de que me dejaran ver eso y tomarle foto, de llegar a tomar café con la señora y que me hablara de sus gallinas, de meterme en la casa a la otra y que me diera tortillas. ¿Verdad? O sea, eso tiene que ver con una constancia de estar yendo, que la gente lo conozco y que efectivamente se den cuenta que uno no es una amenaza para ellos. Ese trabajo de campo es lento. Entonces, uno tiene que ir como midiendo muy bien el tiempo que tiene para las cosas. Visitas constantes al espacio, conocimiento y comprensión del uso, del tiempo, del espacio, los significados y prácticas diarias, las condiciones materiales de vida de la población, relaciones con el Estado, todas esas son cosas que uno puede observar, ver, analizar y conversar con la gente, siempre dentro de lo que la gente nos lo permita. Si la señora no me dejó pasar de la puerta, yo me quedo en la puerta conversando con ella. Si la señora me dejó entrar al corredor, yo entro al corredor con ella. Si me llevo hasta el patio para ver las hortalizas, yo voy al patio y veo las hortalizas y escucho todo lo que ella me dice de cómo siembra sus hortalizas. Y yo le pregunto cosas y yo observo el entorno. Yo el otro día hablaba con Carlos justamente con el asunto de las técnicas porque yo le he dicho a él que a mí me gusta observar. Y yo la sesión te digo que es que uno en estas cuestiones se hace como una persona muy vida ajena, pero con título, ¿verdad? Porque uno llega literalmente a vinear, a ver cómo la gente está, no por un asunto de morbo, sino porque eso a mí me dice mucho de las personas, los adornos que tienen, la decoración que tienen, el tipo de muebles, cómo organizaron el espacio, dónde está la cocina, el tamaño de la cocina, si hay una mesita para sentarse o no. Todo eso me dice muchísimo a mí de las familias, la dinámica familiar, los horarios, si salen o no salen, a qué hora salen, a qué hora regresan. Ese tipo de cosas son las que uno va observando cuando hace esas visitas constantes al espacio. No siempre uno se mete en las casas, pero porque también uno puede observar hacia afuera qué sucede en la calle, qué sucede en la acera, qué sucede en la salida a las escuelas, qué sucede en la pulpería, qué sucede en la entrada a la iglesia. Todo eso uno lo va observando, pero no a lo loco. Uno hace su guía de observación para ponerle mucha atención a lo que está sucediendo. Y uno va definiendo técnicas. Normalmente en diseño uno las define desde antes, pero cuando uno está en el campo es cuando uno realmente define si se hace o no. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la cercanía que uno logra establecer con la población. Si la gente no se mostró como muy segura de la investigación, yo puedo plantear cosas muy rápidas. Una entrevista semiestructurada, observación no participante, eventualmente algún trabajo grupal. Pero si la gente está un poco más abierta a la investigación, entonces yo puedo plantear entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos focales que se hacen con pocas personas. Eso yo lo voy planteando ahí. Tengo que tener clara la finalidad de cada técnica, porque no todas se usan para lo mismo. Y estas son las más usadas en investigación cualitativa. No puse aquí el análisis documental, como para no enredar, pero el análisis documental es importantísimo en investigación, entrevistas semiestructuradas en profundidad, observación participante y no participante. En la etnografía que yo hice fue una observación participante, desde un momento en adelante fue ya participante. No participante es cuando yo llego, me invitan a una reunión, me invitan a una casa, a una actividad, y yo estoy ahí viendo nada más. Yo no soy parte de esa actividad. Estas son fotos, la de arriba. Yo estaba realizando la historia de vida a esta muchacha, una muchacha muy jovencita que accedió a participar en la investigación. Fuimos ahí como a un galerón que tienen ellos en la casa, donde guardan madera, tienen la máquina del jugo, tienen tendederos porque llovía mucho también. Y entonces ahí le hice yo la historia de vida. Y aquí abajo es un taller que ya en la universidad, con una investigación que tiene la universidad, puse a mis dos asistentes a hacerla. Son estas dos chicas de acá. Ya ellas son graduadas desde hace rato, cada una con su trabajo. Ellas facilitaron el taller. Yo les di como toda la teoría, lo discutimos antes. Ellas lo diseñaron y lo facilitaron. Y fue con señoras que tenían un proyecto de producción agrícola también ahí en una comunidad muy bonita y muy fría en San Ramón. Eso es lo que yo les decía del papel de las estudiantes, ¿verdad? Hay gente que solo las pone como a transcribir entrevistas y a buscarles material, pero a mí me gusta también que ellas se suelten a hacer como actividad de investigación propiamente. ¿Cuáles son otros recursos que uso yo en investigación? Las fotos. Las fotos son importantísimas. Las que uno puede tomar en el espacio, pero los que la gente le enseñan a uno. Yo siempre digo, cuando una familia me enseña a mí su álbum, sus fotos, es porque ya esa gente realmente me tiene confianza y entendió que yo no soy una amenaza. ¿Por qué? Porque las fotos familiares son muy íntimas. Uno no se las enseña a nadie. Entonces, hay que valorar muchísimo y saber observar muy bien la fotografía. Hay que leer la fotografía. Noticias, investigaciones previas, documentos personales, los diarios de la gente, las cédulas. A mí me encanta cuando me enseñan cédulas viejas, por ejemplo. Cartas hechas de puño y letra con ortografía, con como sea de la gente que la hizo. Verá, ese tipo de cosas son muy personales y dicen mucho del proceso de la gente. Y cualquier otro recurso que usted pueda tener a mano es una fuente de información para la investigación. Lo importante cuando yo analizo eso que me voy encontrando con las técnicas es que yo tengo que entender el contenido. O sea, ¿qué me está diciendo eso? La entrevista, la foto, la noticia, el documento. ¿Cuál es el contexto histórico que se está viviendo en ese momento político y social? O sea, yo no voy a hacer un análisis de la señora que toda su vida ha vivido dentro de una dinámica familiar sumamente represiva a lo mismo que yo diría de una mujer que es independiente en este momento. Yo no puedo hacer la misma lectura en cuanto a sus prácticas, su noción de mundo, etc. Yo tengo que ubicarme muy bien en el contexto de las personas para hacer un análisis desde ahí. ¿Y qué significa todo eso para la población? Yo tengo que devolver la información a la gente y decir, ¿lo leí bien o no lo leí bien? Usted corríjame, ¿verdad? Es importante saber qué significan todas esas cosas para la gente. Estas son fotos que son también importantes. Esta foto de arriba, a partir del proyecto de investigación que yo hice con la universidad, la universidad hace muchos años hacía una cosa que se llamaba Expo U, que era la exposición de todos los proyectos de investigación y acción social o extensión que se hacían. Entonces, las que estaban vinculadas a proyectos productivos podrían llevar ahí sus cosas. Y nosotros llevamos una organización de mujeres, una de ellas pues iba con el esposo que manejó la plata en ese momento. Ellos venden una cosa que se llama prestiño acá. El prestiño tiene una lógica parecida a la hojalda panameña, pero es más fina y se come con dulce, ¿verdad? Entonces, es rico, es muy rico. Y esta estudiante que está acá, que era la asistente en este momento, yo la puse a trabajar en este puesto, la otra muchacha la puse con otro grupo y a ella le tocó mucho aquí atender a la gente, ¿verdad? Y para ella fue muy significativo porque ella toda la vida había sido muy tímida, una chica brillante, su forma de escribir, su forma de analizar realmente excepcional, pero muy tímida a la hora de relacionarse con la gente y sin querer, porque ni siquiera lo hice queriendo, o sea, fue que salió así. Ella le tocó en esa feria exponerse más a la gente, ¿verdad? Y salió muy contenta, aparte de toda la ganancia que tuvieron las señoras y el vínculo que queda con la universidad, porque en adelante la universidad la siguió llamando a ellas para otras actividades, ¿verdad? Y esta fue mi familia adoptiva en mi tesis de licenciatura, que para mí eso fue muy valioso porque más allá de la investigación, yo le hice una historia de vida a la señora también, fue una historia de vida muy bonita además porque me dijo muchas cosas que posiblemente si yo solamente voy un día y a los tres meses volví, no me hubiera dicho. Tiene que ver con la convivencia, con el estar ahí, que se permite entonces ese nivel de cercanía con la población. No sé si tienen dudas hasta acá, porque yo traía dos presentaciones para pasar al trabajo, al taller que quiero que hagamos. Presidenta Lucía, yo tengo una pregunta. Adelante. Y ahí en la parte, espéreme, donde usted señaló las preguntas, perdón, los numerales, antes del comentario superior de la lámina donde establece hay que analizar la desigualdad especial en la GAM Costa Rica y luego numera, pregunto, la parte superior esa que es el objetivo general y los trabajos de los objetivos específicos, entonces en la anterior me pone la pregunta, me lo pone en forma de pregunta y luego numera, entonces ahí como que me perdí. Sí, se me olvidó poner esos títulos. La cosita de arriba, la llavecita de arriba, en las cuatro diapositivas que puse es el general, o pregunta general o objetivo general. Y las de abajo son específicos, objetivos específicos, preguntas específicas. Ok, agradecido. Excelente, excelente. Sí, sí, es que a mí esas cosas a veces se me... No se preocupen, no se preocupen. Se me van. Sí, buenas. Quería hacer una pregunta. Ajá, adelante. Con su experiencia. Lo que pasa es que yo entiendo, bueno, aquí en Panamá, yo lo puedo decir, los investigadores o profesores, los académicos, y más cuando van a ser, digamos, lectores o jurados para una tesis, prácticamente están exigiendo que haya un aporte. Cuando digo un aporte, un instrumento. Es decir, que no haya solamente una investigación, ahora, no me pregunto ahorita cuál es mi... Yo soy más abierto en ese sentido. Es decir, mi criterio muy particular. Pero piden un aporte. O un modelo, o un sistema, o qué sé yo, lo que sea. Según su experiencia, según su criterio, las tesis, bueno, que algunos dicen que no son tesis, tecina, etcétera, que las tesis, digamos, licenciatura o de maestría o de doctorados, el análisis o la investigación que se hace va en función a hacer estudio o análisis, porque así mismo se establecen los objetivos. Y yo estuve leyendo lo que usted presentó y prácticamente todo está en función a analizarlo. No en función a construir un instrumento que valide X cosa según el análisis que hizo. ¿Me explico? Entonces, su criterio en función a eso, porque ya le digo que la experiencia nuestra en Panamá es que prácticamente están pidiendo a los estudiantes y a los que en algún momento asesoramos tesis que debe haber un aporte porque si no, no hay una investigación que resuelva un nuevo conocimiento. Cosa como esa. Sí. Lo que pasa es que depende, digamos, acá la universidad ha establecido lineamientos para las investigaciones. Dependiendo del tipo de investigación, así será el producto que se espera. Entonces, por ejemplo, para licenciatura, la universidad, bueno, la gran modalidad es el trabajo final de graduación. El trabajo final de graduación tiene cuatro modalidades según la Vicerreperia de la investigación. La tesis, que se define como un proceso de investigación científica, concreta, amplia, que su aporte es aporte al conocimiento y a la discusión y al debate y ampliar, digamos, debates y conocimientos sobre un tema concreto. Esa es la tesis. El seminario de investigación, que es un conjunto de acciones investigativas en torno a un tema a partir de varias actividades de investigación, sean videoforos, entrevistas, etcétera. Muy similar a la tesis, pero digamos que el tema de la rigurosidad metodológica varía un poquito. Es un poquito más flexible el seminario. Está el proyecto de investigación, que el proyecto de investigación ahí sí conlleva un producto concreto para la población con la que se trabaja. Entonces, en el caso de trabajo social, que sería ya como una investigación aplicada, si uno quiere decirle. ¿Verdad? se hace un diagnóstico inicial de la situación donde se va a intervenir y se hace un trabajo de intervención con una población, una institución, un espacio concreto. Entonces, ese proyecto puede ser pensando en trabajo social, dejar herramientas metodológicas y teóricas para el trabajo con mujeres de una organización tal, o dejar establecer, pero a través de un montón de cosas, porque no es una cuestión nada más de ser un listado, como una serie de alineamientos generales para la intervención del trabajo social con tal población en tal institución. El proyecto de investigación, entonces, sí tiene que ver con un producto que se le deja a la instancia que nos recibe para hacer ese producto. Y la práctica supervisada, que no es lo mismo que la práctica que hacen los estudiantes antes de bachiller, que es el primer grado antes de licenciatura, o sea, no son las mismas prácticas de formación, es una práctica más grande, esa práctica se le deja, entonces, es un trabajo que se le hace a una institución, ¿verdad? Bueno, Carlos puso ahí lo que dice el protocolo de la UCR, pero no sé si eso estás hablando, ¿cuál protocolo es ese, Carlos? Porque no es el de los TFG. No, es el de la Vicerrectoría de Investigación Emporada. En general, es para la investigación, pero estás diciendo que es de acá, de la UCR. No, no, ¿estás sin volumen? Lo que estabas explicando, por lo menos, porque no se pierde mucho tampoco, ¿no? El de la Vicerrectoría, en el caso de la UCR, con el de los TFG. Más o menos tienen una coincidencia. Entonces, esa es la exigencia que tienen, que es científica en cuanto a los TFG, que es científica, que yo creo que lo que el profesor Francisco quiere decir, en el caso de la Universidad de Panamá, por ejemplo, lo que siempre se exige, primero, que la justificación pueda tener un dato como exigencia que dé o que diga que efectivamente el fenómeno hay que analizarlo. A partir de ahí vamos a hablar de viabilidad. Entonces, lo otro es el aporte que señala él que es la discusión que se hace si el estudio tiene una relevancia social y que aporta socialmente estudiarlo, ¿no? Que todo eso sale en el diseño realmente y que no está muy lejano a lo que plantea la UCR, por ejemplo. Al menos nosotras tenemos como, bueno, la universidad en general tiene como práctica obligatoria la devolución de resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que la investigación donde yo la haga yo tengo que devolver resultados, o sea, devolverle a la gente la investigación que yo hice. Entonces, uno dirá, ¿pero eso qué le sirve a la gente qué sé yo, esta tesis que yo hice? Bueno, hay un tema de retroalimentación con las mujeres, pero por ejemplo, cuando la investigación se hace con una institución, la institución se deja los resultados y si quieren un poco mejorar el trabajo que están haciendo, pues van a ponerle atención a esos resultados, ¿verdad? Porque muchas veces lo que se hace es un análisis de la intervención profesional en tal área, en tal institución y a partir de ahí en toda la gente pues tendrá que ver, pero la tesis como tal está concebida como un proceso de investigación como tal y su aporte es el debate científico. Ahora, ahí es donde iba. Ahí es donde iba, disculpe. Ahí es donde iba. Lo que pasa es que investigar científicamente al final del cuento es generar la información tabulada con todo ese proceso metodológico que se dio y allí están los resultados. No necesariamente hay que hacer un aporte, hay que hacer un modelo, un diseño, un lo que sea. Yo estoy allí en esa línea, pero a veces nos encontramos con cosas y casos. Por eso le hice la pregunta un poco, hace un poco abstracta. Es que ese es el debate, disculpa Lucy, ese es el debate todavía en la universidad que planteaba, ¿quién fue? No recuerdo si fue Florencio, sí, Florencio, en la explicación que daba sobre las ascripciones epistemológicas que todavía tienen en la Universidad de Panamá y no solamente en la Universidad de Panamá, sino que en otras universidades que es una tendencia totalmente positivista, ¿no? Y al plantear así positivista la hace como muy poco, bastante rígida, ¿no? Y muchos profesores andan en esa línea. Es que es el asunto utilitario, si la investigación es útil o no y cómo definirlo útil, ¿verdad? Ese es el asunto. Por ahí va la discusión me parece a mí porque, digamos, si yo logro hacer un trabajo con la gente y conocimiento y tal, pues ahí hay una importancia científica de la investigación. Pero si la utilidad se ve en términos de productos concretos, entonces quiere decir que se está perdiendo de vista el elemento científico de la investigación y simplemente nos vamos a abocar un poco incluso entre la lógica del mercado. Si lo vendo, lo hago. Si no lo vendo, no lo hago, ¿verdad? Y eso es peligroso que la academia caiga en eso porque entonces la academia se convierte en un nicho más del mercado en términos científicos, ¿verdad? Se empieza a mercantilizar el conocimiento y entonces incluso vienen como las cosas terribles que pasan con los centros de investigación que es quien busca mayor financiamiento es el que más productos de investigación hace y habría que ver el tema de la ética. eso es otro tema de la ética, pero bueno, un poco es eso. Ahora, para terminar un poco la explicación que le estaba dando sobre las tesis acá en la UCR al profesor Francisco, en posgrados hay otra particularidad. La Universidad de Costa Rica y todas las universidades acá en Costa Rica, las públicas, tienen la diferencia entre maestría académica y maestría profesional. Incluso el título es diferente. Mi maestría, que es académica, tiene las siglas MSC, que es Máster en TI, que es Maestro en Ciencias, y la maestría profesional, la sigla del título es Magíster en Trabajo Social, Magíster en Salud Pública, Magíster en Gerencia Social. ¿Cuál es la diferencia? Es muy similar. La maestría académica y según la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema de Sur de Postgrado es la maestría académica está orientada a la producción de conocimiento, a ampliar el debate teórico y académico sobre tal tema y los doctorados todos son académicos. La maestría profesional está orientada a profesionales que están vinculados a instituciones o dentro de la universidad, pero que su aporte está más orientado a la elaboración de proyectos sociales, en el caso de las maestrías de ciencias sociales, para que permitan, digamos, mejorar la ejecución de políticas, programas, proyectos dentro de las instituciones, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, etcétera. La maestría profesional es mucho más práctica que la maestría académica y en términos de planes de estudios, la maestría académica lleva más cursos teóricos y de investigación que la maestría profesional. Entonces, hay una diferencia ya de la vicerectoría del sistema de estudios de posgrado que se refleja con mucho más fuerza en las maestrías y como dije, los doctorados todos son académicos, todos tienen que hacerse una tesis. entendido lo que el enfoque y la explicación que nos ha dado. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo voy a explicar acá, es una presentación un poquito más pequeña, porque es sobre análisis de imagen y de un poquito de contenido, porque me interesa que esto quede clarito para poder hacer un taller ahora, posiblemente después del receso. Esta es una técnica muy poco usada en ciencias sociales, la gente la usa, todavía no sé por qué, porque es de lo más bonita, pero la gente a veces, incluso en trabajo social, dicen, ¿para qué yo voy a hacer análisis de fotos si yo no soy ni de diseño gráfico, ni soy de ciencias de la comunicación, ni nada? Pero como les decía, las fotos, la imagen en general, son un recurso valiosísimo para poder conocer contextos. Hay muchos autores, bueno, Bordieu, Barces y otros que le han hecho análisis o han hecho estudios sobre el análisis de fotos, y lo que plantean es que hay que leer científicamente la foto. ¿Por qué? Porque la foto es un producto social, no solamente que fui, me saqué una selfie, me tomé una foto y ya, no, es que hay todo un contexto que permite que la foto tenga un sentido, no solamente para quién la toma, sino a los años tiene un significado importante en términos de contexto. La foto como producto social deberá el sentido que tienen las personas en un momento y espacio concreto, los valores que estaban, digamos, que se expresan en esa fotografía, las jerarquías, incluso porque la gente no se acomoda de manera accidental en una fotografía, hay jerarquías que se ven en las fotos, y los modos culturales que hay en ese momento, la ropa, las poses, las caras, cuáles son las cosas que hay en el entorno, qué es lo que está rodeando a la gente, dónde estoy, etcétera. Para Bourdieu, por ejemplo, la foto expresa solemnización y eternización de un tiempo. La foto que se sacaron en 1929 quedó ahí, es una cosa que quedó solemne y que eternizó ese momento concreto en que se sacó esa fotografía, ¿verdad? O sea, es un asunto de cómo entender ese momento en que yo estoy viendo esa foto. Y para Barthes tiene cuatro características, hay un principio de realidad que se ve en la fotografía, eso es lo que estaba sucediendo en ese momento, un testimonio de lo que ha sido, una forma de objetivar al sujeto, o sea, el sujeto no solamente el que salió haciendo muecas ahí, sino que tiene que ver con otro montón de cosas más que estaban sucediendo ahí, y la foto con imagen de la muerte, que tiene que ver con eso de eternizar el tiempo, ¿verdad? De congelar el tiempo en ese momento. Deben analizarse las estructuras simbólicas de la imagen, ¿por qué? Porque son principios organizadores de la percepción y el actuar. ¿Qué fue lo que la gente percibió, la obra de esa cara, qué percibo yo cuando la estoy viendo? Hay que entender el continente y el contenido, o sea, la foto en sí misma que es el continente y el contenido, ¿qué son todos esos elementos que yo puedo analizar de la foto? Insisto, ¿cómo se acomodó la gente? ¿Cómo se sentó? ¿Cuáles son las expresiones? ¿Cuál es el orden de la gente que está ahí? ¿Qué cosas hay alrededor? ¿Cuáles son los detalles que yo puedo ver del contexto o del entorno que tiene la fotografía? ¿En cuál actividad se sacó? ¿Qué se estaba celebrando? ¿Qué se estaba conmemorando? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y permite también observar transmisión de valores de clases. Si yo veo fotografías de gente de sectores populares, veo fotografías de gente en la universidad, veo las fotografías de las grandes escenas presidenciales, yo puedo ver prácticas y valores culturales que tienen que ver con valores de clase social también, ¿verdad? No es lo mismo, simplemente se ven elementos muy diferenciadores que tienen que ver con cómo se conciben una y otras actividades dependiendo del sector de la población. ¿Cuáles son las herramientas para analizar las fotografías? El campo cultural de la producción, ¿qué sucedía? O sea, ¿dónde está situada la foto? ¿Cuándo se tomó? ¿Cuál es ese contexto inmediato? ¿Cuáles son los valores? La identificación de espacios sociales según los capitales, eso es una lógica muy borduciana, el capital social, capital simbólico, capital cultural, capital académico, etcétera. ¿Cuáles son esos espacios? ¿Cómo se ven los espacios sociales según la población, según lo que yo estoy analizando, según, ¿verdad? Una serie de elementos que yo puedo ver en la fotografía y puedo dibujar el campo cultural fotográfico a partir del fotógrafo, los consumidores, el mercado, la tecnología que permite ver la foto como un producto social, ¿verdad? La fotografía que es íntima, la fotografía que es para comercio, la fotografía que la sacan en eventos especiales y uno tiene que pagar el platal para comprar las tres fotos del chiquillo que se graduó, todo eso tiene que ver con el campo cultural de la fotografía, cómo se comercia la foto, cómo se comercia la industria fotográfica, cuál ha sido la transformación tecnológica que ha tenido la fotografía hasta el día de hoy, que pasamos de las cámaras con rollo a las cámaras digitales y luego al teléfono celular que hace absolutamente todo. Todo eso es el campo cultural de la fotografía y yo voy analizando. Además, se transforma también la lógica de la foto. Cuando existían las cámaras de rollo, la cosa del selfie, o sea, la foto, la autofoto, eso no existía, uno no se da eso porque, para saber uno cómo iba a quedar la foto, cuando viene la cuestión digital, la gente empieza con la cosa a sacarse los selfies, ¿verdad? Hay transformaciones en la noción de la fotografía y de la finalidad que tiene una fotografía y entonces hay que entenderla dentro de todo ese contexto que uno está analizando. Hay dos formas de analizar la fotografía que deberían ser más bien como articuladas, no son separadas. El análisis denotativo que tiene que ver con la cercanía con la realidad. ¿Cuáles son esos elementos reales en la fotografía? ¿Verdad? O sea, el paisaje, los muebles, la infraestructura, la ropa, las características de la gente. Y eso me lleva a mí a ser una matriz descriptiva de la información. Yo cojo la foto y empiezo a enumerar qué hay, colores, formas, etcétera. Y el análisis connotativo que tiene que ver ya con los códigos susceptibles de ser leídos y entendidos. ¿Cuál es el contenido que hay en esa fotografía? ¿Qué significa que la casa tenga esas características? ¿Qué significa que se vean esas diferencias con otras cosas? ¿Qué significa que, por ejemplo, hay una página acá que yo sigo en Facebook de fotos antiguas de Costa Rica y han presentado fotos de 1940 y pico, 1950 y pico y más atrás de familias? La señora, el señor y la chorreteada de chiquillos. Y entonces la gente pone unos comentarios a tiempos aquellos cuando la familia era unida. Y yo decía, ¿cuál familia unida? Si las chiquillas las casaban a los 14 años y empieza a parir sin derecho a nada. Y eso se le ve en el rostro a la muchacha. Es un rostro duro, seco, ¿verdad? Y más cuando son fotos como de áreas muy pobres que uno dice, ahí se huele la pobreza, ahí se respira la pobreza. Entonces, ¿cuáles son esos tiempos aquellos añorados en donde la gente simplemente no tenía derecho a decisión? Eso es lo que yo voy analizando acá. Con el análisis connotativo, yo empiezo a hacer una lectura de todo eso. Las expresiones, la ropa, el tipo de ropa, el tipo de muebles, dónde está ubicada la foto adentro, afuera, la luz, la sombra, todo eso tiene un significado como tal para la fotografía. El análisis fotográfico me debería permitir esta secuencia que tengo acá. Hay estructuras de sentido de análisis estructural, se van haciendo mínimas en cuanto al sentido de lo que yo estoy captando, puedo ver cómo se van transformando en modelos culturales, ciertas expresiones o ciertas prácticas porque yo puedo a partir de una foto tratar de entender un contexto más amplio cómo esos modelos culturales se establecen relaciones y esas relaciones yo las voy analizando en términos de disyunción, o sea, elementos que son completamente contrarios en fotografías diferentes o en una fotografía y los elementos de conjunción o asociación. Si yo tengo varias fotos que me dieron o tengo varias fotos de una actividad o lo que sea, cuáles son esos elementos que yo puedo establecer como de disyunción y cuáles son de conjunción y asociación y por qué y qué me dice todo eso, qué me define todo eso. Yo tengo unas fotos, ese es un ejercicio que yo he hecho con mis estudiantes, Costa Rica es un país que desde el 48 no tiene ejército, sin embargo, la policía es altamente represiva, pero la lógica de ejército no está. Entonces, al tico y a la tica les asusta mucho ver gente armada, ¿verdad? Porque no es como lo normal. Entonces, cuando uno les enseña estas fotos, ellas, mis estudiantes, recuerdo que una vez hicieron una cara de mucho susto, ¿verdad? Porque no sabían cómo interpretar eso, ¿cómo interpreto esas fotos, profesora? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué están esas mujeres con armas? ¿Y por qué esta señora va amamantando y con el arma atrás? Bueno, entendamos en cuál momento histórico estamos. Estamos en los conflictos armados de Centroamérica, en el caso de Nicaragua y Salvador de los 80, en donde las mujeres tuvieron una participación importantísima en todo el proceso del conflicto armado, ¿verdad? Y por otro lado, la FAC, bueno, que tienen toda una historia, yo no voy a entrar aquí a debatir si sí o si no, pero que las mujeres también han tomado un papel importante en el tema de la lucha armada. Y actualmente, en países del oriente, las mujeres armadas son las que están impidiendo, o por lo menos están poniéndole freno, por ejemplo, a las violaciones masivas a mujeres y niñas en muchas regiones, ¿verdad? O sea, tiene que ver con cómo la mujer se va retratando en esas fotos. ¿Qué significa la foto? No, no es una mujer violenta, no es una machorra, no, es una mujer que está luchando por un ideal, un ideal que posiblemente se cayó lo que sea por los procesos políticos de los países, no es el tema ahora, pero tiene que ver con qué significa ese ideal para ellas ahí. Incluso, esta foto en Nicaragua, ahí, esta muchacha, lo que se dice años después, porque a este chiquito entrevistaron hace poquito, a este niño, lo entrevistaron hace poquito en Nicaragua, y él lo que dice es que la mamá lo dejó con la abuela, ella llegaba acá a cierto tiempo a verlo, se tomó esa fotografía con ella, y él siempre supo que su mamá estaba peleando y contra qué estaba peleando, que era contra el régimen de Somoza, y para él siempre fue un orgullo esa fotografía y siempre fue un orgullo su mamá, ¿verdad? Entonces, tiene que ver cómo leemos eso. No, no es una mala madre, es una madre que está luchando por la vida de su hijo y por el país de su hijo, ¿verdad? Esas son diferentes luchas campesinas también que quise poner porque tiene que ver con ese contexto, con el entorno, con los significados, con los símbolos que hay, es una lucha común en América Latina que es la lucha campesina, pero en cada país tiene sus particularidades. Brasil, un campamento de los sin tierra, Guatemala, la lucha indígena y campesina por la tierra, Colombia, la minga campesina por la tierra también, ¿verdad? Elemento en común, la lucha de la tierra. Elementos particulares, las formas, la cuestión visual, las mantas, ¿verdad? El tema del indigenismo en el caso de Guatemala, aquí con la, ay, se me olvidó el nombre, Carlos. La huipala. La huipala. Ajá, o sea, esos son los elementos que yo voy viendo. ¿Cómo están? ¿Qué me dice este campamento? No, no están ahí achantados, no es que están pereciendo. Este campamento acá arriba tenía dos semanas de estar en el parque central de un estado que se llama Marañón en San Luis, en Brasil, perdón, y tenían dos semanas acampando ahí porque no les estaban resolviendo el tema de la tierra. Entonces, claro, gente cansada, gente con hambre, gente pobre, campesino sin tierra, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos con la fotografía no es un asunto meramente de distracción. Ay, qué lindo, vamos a ver fotos. No, ¿cuáles son esos elementos que me convocan a mí a analizar esto? ¿Y por qué es importante? Insisto, porque investigación cualitativa de la foto es uno de los mejores recursos que tenemos para comprender momentos específicos de la historia, de los sujetos, de las localidades, de las instituciones, del Estado. Otras expresiones de resistencia campesina más a estilo tico porque los ticos no son tan radicales para luchar. Tiene que ver con reuniones de mujeres, con el rescate de la semilla criolla que ahora además en asamblea legislativa hay un proyecto peligrosísimo para patentizar la semilla criolla y eso le limitaría a indígenas y campesinos poder reproducir la semilla de la manera tradicional. Si esa ley se aprueba, los campesinos no pueden simplemente intercambiar semilla como históricamente se ha hecho, reuniones de la red de mujeres rurales y luchas de familias que han recuperado tierras en las fincas del sur. Muchas de esas tierras son territorios indígenas, entonces, pues son diferentes manifestaciones de resistencia campesina en América Latina, en este caso en Costa Rica y la anterior de América Latina. Encuentro organizaciones también. Volviendo a los asistentes, este fue el chico que hizo la tesis sobre VIH-Sida, él era asistente mío y esta otra chica está en proceso de tesis, también asistente y esta pequeña de acá es nuestra hija, Elena, que en ese momento tenía cuatro años o una cosa así, tiene que ver con cómo las mujeres asumimos la investigación y el trabajo porque muchas veces la carguita doméstica nos la llevamos al trabajo, ¿verdad? Y en este caso, muchas mujeres estuvimos ahí con nuestros hijos e hijas y nunca faltan manos que acuerpen a otras mujeres para poder, digamos, poder hacer ese tipo de trabajos. Entonces, tiene que ver, esta foto para mí es significativa porque es eso, esta muchacha que todavía iba creciendo ya vinculada a la red de mujeres rurales, su mamá era la que estaba explicando en otra foto que les enseñé, lo de la melaza para el ganado, mujeres mayores que han estado toda la vida vinculadas a la red de mujeres rurales luchando por, contra la contaminación de agua por las piñeras, contra la ley de semillas, por la tierra que las mujeres en la gran mayoría no tienen acceso a tierras, etcétera. ¿Verdad? Entonces, también son procesos importantes en investigación y la fotografía además me da muchos elementos para analizar el cartel de ellas, la posición de la niña leyendo esto, esta mantita de atrás que tiene que ver con una línea de tiempo de las cosas que han hecho desde la red de mujeres rurales que uno lo que tiene que hacer es leerla con mucho más cuidado, la atención que se le está poniendo al trabajo, etcétera. Son elementos, es un lugar amplio, abierto, evidentemente es un lugar que está hecho para actividades de ese tipo. Entonces, yo voy analizando todo esto, ¿verdad? Estos son también expresiones culturales de América Latina que tienen muchísimas cosas en común y que a veces desconocemos. Las mascaradas ticas que tienen un origen en la época de la colonia de post-independencia, los diábolos chorreranos de Panamá, los diábolos de Oruro de Bolivia y los diábolos de Puno en Perú, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde tanto? Si hay tanta distancia, bueno, tiene que ver entonces con procesos históricos, con encuentros culturales que se dieron antes de la llegada y la invasión de los españoles a América Latina, tiene que ver con expresiones culturales y religiosas de los pueblos de América Latina que finalmente no estaban tan separados como los españoles lo quisieron ver, ¿verdad? ¿Esto por qué lo pongo acá? Insisto, porque las fotos nos dan elementos para poder entender escenarios mucho más complejos de la inmediatez en la que vivimos, ¿verdad? O sea, el mundo de la fotografía me permite a mí comprender contextos, comprender historia, comprender esos elementos que son similares en una región tan amplia como América Latina y también elementos particulares. Estas prácticas de los diablitos, a mí se me olvidó ponerlo acá porque en ese momento como que no lo pensé honestamente. Pero ahora que estoy analizando en el sur, acá en Costa Rica se destruyó muchísimo la cultura indígena, casi no quedó nada. Lo poquito que hace rescató está en pocos territorios porque acá se, de por sí el territorio costarricense, la llegada de los españoles se estaba muy poco habitado y además el desastre que hicieron los españoles pues terminaron de mermar a la población. Pero en el sur está la práctica de los diablos boruca, no son tan coloridos como esos de acá, pero digamos que es una situación parecida a las danzas de los diablos que se hacen una vez al año en el sur, en territorio boruca. Entonces, ah, bueno, preguntas con esto, con lo de las fotografías, la importancia que tiene es realmente amplia porque uno le permite comprender contextos mucho más amplios, mucho más allá de lo que la gente me dice en una entrevista y mucho más allá de lo que hasta el momento yo puedo conocer o concebir como la realidad en la cual me estoy desenvolviendo. Esto de acá es lo que me interesa, no lo vamos a hacer tan complejo porque esto es un proceso muy lento, muy complejo, un ir y venir, pero sí me interesa que hagamos un acercamiento ahora con un ejercicio que les voy a poner. ¿Qué es lo que hacemos con el análisis de datos cualitativos? Que a veces eso nos asusta mucho. Tengo una entrevista, ¿qué hago con la entrevista? ¿La transcribí? ¿Qué? ¿Ahora qué hago? Ok, vamos a descomponer esa entrevista en sus partes más pequeñas. ¿Qué voy a hacer primero? Una cuestión que se llama reducción de datos. Recuerden que yo les dije que había que definir categorías y subcategorías que son como temas generales y temas más específicos que yo tengo en la investigación. Es la reducción de datos. Yo voy ubicando en las entrevistas dónde están esos temas y esos subtemas que yo definí para la investigación. Ese proceso se llama categorización y codificación porque en cualitativa también codificamos pero en términos cualitativos. Yo tengo que irle poniendo yo tengo que definir símbolos, letras, colores, lo que sea para mis categorías y sobre todo para mis subcategorías y mis temas. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrar en cada entrevista o en cada documento que yo estoy leyendo puede ser un documento histórico una política una ley lo que sea yo tengo que tener claros cuáles son mis categorías y mis subcategorías. Mis subcategorías que son como esos temas secundarios van a orientarme en la búsqueda de información y van a orientarme en el análisis. Entonces yo voy a codificar esas subcategorías trabajo femenino división sexual del trabajo trabajo agrícola acceso a medios de producción todo eso yo le pongo un código puede ser un número un color una letra y yo ubico en la entrevista en el documento en lo que esté analizando dónde están esos temas que yo estoy definiendo y los voy poniendo los voy colocando yo esas entrevistas tengo que rayarlas recortarles y hacerles de todo lo que sea necesario para poder ubicar la información entonces yo tomo mi entrevista para el proceso de reducción de datos ¿cómo los reduzco? categorizo y codifico voy definiendo cuáles son esos temas y los voy ubicando en las entrevistas eso me permite descartar o seleccionar información de la entrevista que yo hice las entrevistas los documentos las leyes las actas todo lo que yo estoy revisando yo voy a descartar aquella información que no me es útil para la investigación puede ser útil para otras cosas pero no para la investigación y voy a seleccionar lo que sí es completamente pertinente a la investigación y ahí tengo que tener mucho cuidado ¿por qué? porque puede aparecer información importante que yo no la había considerado a la hora de hacer el diseño y también la rescato sobre todo cuando en entrevistas por ejemplo se me empiezan a repetir ciertos temas que yo ni siquiera pregunté ah bueno eso es importante son categorías emergentes que surgen en la investigación entonces yo voy descartando lo que no me sirve y voy seleccionando esa información y la voy entonces categorizando y codificando hago una síntesis y agrupamiento o sea todas las subcategorías todo lo que tienen acá lo grupo en esta matriz esto otro lo meto en esta matriz y voy entonces acomodándolo por mis grandes temas de investigación ¿verdad? por ejemplo valor simbólico del espacio valor simbólico del trabajo política pública condiciones de producción esas son mis grandes categorías entonces de las entrevistas y los documentos que yo revisé lo voy agrupando en esas tres grandes cuatro grandes categorías las categorías que yo tenga definidas después de eso yo empiezo a disponerlos puedo hacer matrices diagramas en caso de que tenga datos cuantitativos pues empiezo a hacer gráficos tablas etcétera mapas conceptuales mapas mentales o sea yo voy como acomodándolos para ver un poco la lógica de la información que tengo y empiezo a escribir que esa es la parte difícil pero eso solamente haciéndolo o sea no hay como una receta para hacerlo uno tiene que empezar a triangular muchísimo o sea articular con teoría lo que dicen las entrevistas lo que dicen los datos lo que pienso yo como investigadora no es del sentido común sino de elaboración mental que tiene que ver con años de formación etcétera y entonces empiezo con el proceso de obtención y verificación de conclusiones o sea a escribir eso que me encontré qué quiere decir esta señora cuando firma tal cosa qué quiere decir este documento cuando dice tal cosa esta ley que tengo acá qué significa a la luz de esa teoría y a la luz de lo que me dice la señora hay inconsistencias entre lo que me dice la institución y lo que me dice la señora ok empiezo a analizar esas inconsistencias la institución dice que tiene programas orientados a las mujeres y la mujer dice aquí nunca ha llegado nadie a la institución entonces cómo voy analizando yo esas cosas que me voy encontrando tengo que analizarlo y necesito teoría para eso verificación significados interpretaciones que las y los participantes atribuyen esa es la devolución de resultados yo tengo investigación me reúno con la gente que participó y le digo ese es el análisis que hizo que yo hice díganme si estoy en lo correcto o no verdad y yo verifico y cambio o reafirmo según lo que la gente vaya diciendo la triangulación la triangulación es una de las técnicas de análisis que hay cualitativo hay más pero esa es la que más usamos justamente la palabra triangulación me permite a mí hacer como una especie de triángulo entre diferentes fuentes y digamos dependiendo de la complejidad o de la densidad de la información es un cruce dialéctico de la información pertinente al objeto verdad yo necesito ir como cruzando es como un juego que yo voy haciendo con información selecciono la información según pertinencia y relevancia y entonces yo tengo triangulación por cada estamento o sea tengo las tres entrevistas o tengo las seis entrevistas que hice tengo las tres normativas tengo las tres actas de fundación de tal cosa tengo documentos etcétera entonces yo empiezo a triangular entre ellos entre los que son iguales triangulo o sea comparo si se quiere o pongo las que son similares y las que no son similares las voy juntando porque además cuando la gente piensa diferente también hay que analizar esas contradicciones entonces voy analizándolo según la fuente si se quiere después triangulación entre estamentos yo ahí empiezo entonces a analizar las entrevistas frente a los documentos que analicé qué me dicen los documentos y qué me dicen las entrevistas y yo empiezo a analizar y a jugar para ir articulando esas cosas verdad como el ejemplo que puse ahorita la política pública del sector agrícola de tal institución dice que van a desarrollar programas para promover la producción de alimentos en mujeres campesinas verdad pero la señora me dice aquí nunca llega nadie y si llegan es hablar con los señores a nosotros nos hacen a un lado ah entonces hay una contradicción entre lo que dice la política y lo que está sucediendo ¿cómo analizo eso? necesito la teoría del estado necesito entender cómo funciona la política pública etcétera y luego la triangulación entre diversas fuentes de información amplío mucho más verdad ya no solamente lo que tengo digamos como fuentes inmediatas sino que empiezo a buscar otras fuentes y ampliar con teoría con la observación participante qué fue lo que yo observé en todo ese entorno etcétera y la triangulación con referente teórico tiene que hacerse siempre yo no puedo simplemente analizar lo que yo vi sino que necesito la teoría para reafirmar para argumentar y para fundamentar lo que estoy viendo ok esto tío es muy rápido eso tiene el micrófono abierto alguien tiene el micrófono abierto gracias este no sé si tienen dudas lo hice muy rápido pero no sé si tienen dudas yo lo amplio lo profundizo bueno ahora hola 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 oye quería consultar algo me gustaría este me gustaría la recolección de datos en materia de investigación cualitativa lo escuché pero no capté en el 100% ¿cuál sería el primer paso de la recolección de datos en la investigación cualitativa? un dato básico por favor si lo que pasa es que depende como de las técnicas que uno la técnica es eso que yo voy a llevar lo que voy a hacer para recolectar la información las técnicas pueden ser la observación participante no participante las entrevistas que pueden ser semiestructuradas en profundidad historias de vida o las técnicas grupales que serían el grupo focal talleres grupos de discusión incluso entrevista grupal si se quiere eso lo define uno y lo define uno dependiendo de la información de la investigación de la población con la que yo voy a trabajar porque no con toda la población puedo usar cualquier técnica tiene que ver con los recursos que yo tengo como investigador y con el tiempo que tengo como investigadora una historia de vida es una técnica muy larga muy lenta requiere varias sesiones de entrevista porque es un proceso muy cansado para la gente y para uno también y en algunas ocasiones requiere también si se permite la revisión de documentos personales fotografías etcétera para tener como una cuestión bien amplia la entrevista en profundidad puede hacerse en una sesión o dos dependiendo del tema que se esté haciendo la entrevista en profundidad es una entrevista orientada las preguntas cualitativas son abiertas verdad siempre son abiertas pero entonces la entrevista en profundidad se centra en el tema la historia de vida va en torno a un tema por ejemplo yo hice historias de vida con el tema del trabajo femenino pero era desde que la persona tiene memoria hasta el día de hoy entonces cómo era el trabajo durante su niñez el trabajo en adolescencia etcétera ahora ¿cómo hago yo para iniciar? el asunto es que yo tengo que hacer primero la entrada al campo donde yo voy a trabajar para poder definir a la población para poder seleccionar a la gente con la que voy a trabajar y en realidad yo empiezo cuando ya yo tengo un diseño bastante consolidado y cuando tengo el visto bueno de la gente y yo defino cómo empiezo por lo general uno empieza con observación y ahí uno empieza como a seleccionar cosas pero las entrevistas tienen que ver con qué definí yo como técnicas además que es lo que me sea más fácil hay gente que le cuesta mucho hacer entrevistas que prefiere hacer trabajos grupales hay gente que no depende mucho como también de sus propias habilidades si se quiere y destrezas en términos de trabajo de campo pero cómo empezar depende como de uno de cuál es la estrategia que uno definió ok en la cuantitativa se puede hacer entrevista a un grupo representativo del grupo de estudio pero en la cualitativa tiene que ser un grupo representativo o tiene que ser no sé no porque la investigación cualitativa una de las características que no es representativa yo puedo de pronto proyectar o ampliar ciertos resultados cuando la cosa se me repite mucho pero una característica de la investigación cualitativa es que no es representativa lo que la vista es un contexto concreto y los resultados son para ese contexto concreto Lucy en lo cuantitativo tampoco hay entrevista no son cuestionarios 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 gracias si le respondí si le respondí si la población en realidad uno lo que define son criterios de selección pero son completamente intencionados en lo cuantitativo más o menos pero digamos en lo cuantitativo son completamente intencionados entonces por ejemplo los criterios de selección es una cosa muy sencilla ¿verdad? por ejemplo si yo estoy trabajando con una organización bueno yo digo que tenga al menos tres años de pertenecer a esa organización por el tema ético que sean mayores de 18 años porque trabajar con menores de edad lleva un proceso muy engorroso en términos del comité ético-científico acá que tenga tanto tiempo y vivir en la comunidad ¿verdad? o sea elementos que me permitan a mí asegurarme que esta persona sabe de lo que yo le voy a preguntar y cuando yo hago observación no participante que yo estoy yendo a caminar que estoy viendo dinámicas que me invitaron a una reunión ahí yo empiezo a ponerle el ojo a la gente a ver quién podría cumplir y quién no puede cumplir los requisitos es muy intencionado ¿alguien más? Sí, profesora me queda bueno me ha quedado bastante claro lo único que sí quería preguntarle es que entonces yo puedo utilizar datos aleatorios pues al azar ¿verdad? o participantes al azar depende del tema porque digamos si yo estoy trabajando con cosas como más digamos con organizaciones o con una comunidad y quiero conocer tal proceso de la comunidad ahí sí yo tengo que ser muy direccionada porque por ejemplo yo les puse la vez pasada el ejemplo de una tesis que hicieron mis estudiantes con una comunidad donde pusieron un sistema semi-institucional de criado de libertad y ellas querían saber o conocer las representaciones sociales que es una categoría una teoría social sobre las representaciones sociales que tenía la gente de la comunidad sobre la apertura de ese centro semi-institucional entonces ahí no podía ser tan al azar porque ocupábamos que fuera gente de la comunidad que había vivido antes de que se pusiera esa institución ahí entonces si la institución se puso hace dos años y me están entrevistando a mí que acabo de llegar yo no voy a poder responder esa entrevista en cambio si le preguntan al señor que tiene 20 años 15 años 10 años viviendo ahí él sí me va a poder responder por eso es que son muy intencionados los criterios ahora hay otros temas de investigación que pueden ser al azar por ejemplo otra estudiante que hizo el tema sobre acoso callejero ella hizo entrevistas muy directas muy intencionadas con estudiantes de la universidad de Costa Rica ahí de la zona donde ella era e hizo otras entrevistas se paró en el parque de Grecia y empezó a decirle muchachos usted participaría en una investigación y empezó a entrevistarlas e incluso las llamó después formó un grupo focal y todo le salió con muy bonita la investigación depende del tema hay temas que se prestan para hacer así una cuestión aleatoria pero no usando ninguna cuestión que se use en investigación cuantitativa para la población aleatoria o sea es al ojo yo voy caminando y pesco a la gente si la gente me dice que sí pues sí si no pues no verdad eso es como lo aleatorio en la investigación cualitativa porque es muy según la investigación lo requiera igual cuando las estudiantes han hecho investigaciones con piñeras se van al lugar en donde el bus los deja porque las piñeras tienen un transporte los dejan en un lugar central y ahí ya se empiezan a preguntar a la gente quién quiere y quién no quiere participar en la investigación eso es muy aleatorio también pero entonces el primer criterio de selección es que la gente quiera participar en la investigación no sé si les respondí Lucy lo otro también es que cuando pasando a la a la diferencia entre una población una muestra significativa y una población participante que puede ser significativa o no es que el problema creo que de lo cualitativo es la saturación de la información entonces no 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 sirve de mucho tener 20 30 40 personas que al final si uno hace historia de vida o entrevistas a profundidad se hace como muy grande la la transcripción de ese trabajo y al final lo que se va a encontrar es una saturación de la información muy amplia y no tendría sentido entonces aplicar una 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 entrevista a tantas personas yo con la tesis de licenciatura hice 6 historias de vida luego ese tema de investigación con algunas variaciones la hice en la universidad cuando ya empecé a trabajar como docente en la región donde está la universidad que es opuesta digamos es otra región completamente diferente donde hice la tesis de licenciatura como la vicerectora de investigación a veces son tan positivistas para ver la investigación yo me atreví a poner 15 historias de vida porque en mi mente yo iba a poder trabajar 15 historias de vida primero la transcripción fue una locura pero además cuando yo yo iba por la historia de vida número 10 ya se me empezó a saturar la información saturé 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 yo decía bueno ya ya me estás repitiendo demasiado saturar es eso que empiezo a repetir y repetir y repetir entonces ya no hay un dato novedoso en las historias de vida ¿qué fue lo que hice con la última organización que fueron las fotos que presenté? hice un taller hice una entrevista grupal y ahí entonces resolví algunas cosas que habían quedado como débiles en las historias de vida anteriores y esas son cosas que uno hace no cualitativo por eso el diseño es tan flexible porque yo puedo resolver en el camino cosas que tal vez ya no están dando ya no tienen tanto sentido dentro de la investigación definí en ese momento entonces hacer ese grupo ese taller o ese grupo esa entrevista grupal y logré entonces plantear algunos elementos que no había planteado en las historias de vida pero claro como no es representativo el criterio de saturación es muy importante para decir hasta acá llego con las entrevistas ya me estoy saturando ya me estoy repitiendo ya yo puedo entonces hablar ampliamente sobre este tema a través de esas entrevistas casi siempre el número son 10 a partir de 10 empieza a saturarse estaríamos para el receso entonces sí ya podemos entonces ir a receso y regresar entonces en 20 minutos de acuerdo voy a hacerme café ok el trabajo que vamos a hacer ya ahorita les les indico bien para esperar que por si hay gente que no ha vuelto para esperar que todos vuelvan no vas a habilitar la verdad sí pero que sea voy a poner esto acá primero para que la gente le tome foto y baje los documentos que voy a poner es que yo no sé si el chat si yo pongo aquí en el chat después llega a todos los subgrupos a veces me hace enredo con eso sí lo bueno es que hay una opción ahí para mandarme esas a todos los grupos pero se les van no duran 5 segundos sí me paso un día con unas estudiantes ah bueno sí entonces voy a poner acá las indicaciones subo aquí mismo los documentos doy unos chancecitos para que logren bajar y tomar fotos y luego ya armamos los grupos y luego ya y luego ya ya la próxima nada ya la próxima Gracias. 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 Aquí están las indicaciones para que le tomen foto. A mí solamente me pidió descargarlo descargue y ya se abrieron ambos. Gracias. 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 A ver, no están llegando correos, están acá en el chat del Zoom. A ver qué. ¿Cómo hacemos? A ver. ¿Cómo hacemos? A ver. A ver. ¿Cómo hacemos? No sé cómo hacer. Es que alguna gente sí lo pudo abrir y otra no lo ve. Profesor Francisco fue que no lo pudo abrir, ¿no? No, y hay otra muchacha que dice que solo ve las indicaciones que no le llegan los... Yo no sé por qué no lo puedo abrir, pero es decir, yo me lo llevo a mi carpeta y allá me lo guarda desactivado. No sé por qué. Porque yo le doy clip en el chat, el archivo que hice ensayo, Yolanda Oreamu. Oreamu. Sí, imágenes y lo mismo. Lo mismo, me lo guardo así, pero no lo abro. Buenas tardes. Acá en el chat a mí nada más me llegan las indicaciones. No me llega el enlace para poder abrir los documentos. No, no es un enlace. No es enlace. Es un archivo. Es un archivo. Ay, qué raro. Es que no sé. Porque sí, uno se supone que uno le da nada más clic y ahí debería abrirse. Sí, quienes están en el celular no le salen. Eso sí es cierto. ¿Qué hago? No sé cómo hacer. Mándalo de nuevo para ver. Y si lo abre. O si lo comparte en pantalla. Lo que pasa es que el ensayo, o sea, la idea era que algunos grupos trabajaran con el ensayo y otros con las imágenes. Ese es el asunto. ¿Ustedes manejan algún chat general, digamos, de todo este grupo? ¿En WhatsApp? No, no, no se maneja chat. Se maneja correo. Correo. Correo de humanidades y ahí abrimos el correo. ¿Y vos lo tenés el correo para yo mandártelo vos y que vos lo reenvíes? No, ahí lo tiene la compañera de la Facultad de Humanidades de la Coordinación de Extensión. No sé si me están escuchando para ver si de repente se lo envían a los correos a los compañeros y compañeras. Hola. Los colegas. Estoy descargándolo para reenviarlo. Ok, muchas gracias. Los dos. Los dos, sí. Estoy viendo con el segundo que no me quiere abrir, estoy viendo. Bueno, voy a ir armando los grupos para que no se nos van a... A mí me abre el ensayo, pero no la imagen. No sé, pero no me abre la imagen. Pero el ensayo lo veo perfectamente bien. Bueno, entonces, bueno, hay gente que ya pudo abrir. Si no, se los van a reenviar ahí a los correos también. Voy a ir armando los grupos para aprovechar el tiempo y les va a llegar la información. Voy a armar los grupos y a cada uno le voy a indicar qué le corresponde. Son... Vamos a armar cinco grupos. Yo no puedo armar grupos. Vaya, perdón, déjame decirle a la... No sé si los compañeros de la coordinación me pueden ayudar poniendo a la profesora Lucía de Confitriona. Hola, esto... Este uno no me descarga, el primero sí. ¿Qué es eso? El de imágenes. Sí. Claro. Y está... Voy a descargarlo yo y ver qué hago. Ajá. Voy a montar un correo para reenviarlo a todos los participantes. Pero dicen que el 12 tenemos que entregar un... Un proyecto de investigación. Yo envío un link de Google Drive allí en el archivo, no sé si pueden verlo. Voy a poner a la profesora Lucía de Confitriona, por favor. Una profesora... Ya la ponen, profe. Ok, gracias. Sí, ahí un compañero puso un enlace al Drive. Se los pueden probar ahí a ver si lo abren. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y espero que manden el link a la asistencia. Gracias. Gracias. Bueno, ya voy a abrir los grupos. Les mandaron un enlace y creo que les van a mandar por correo. Entonces, ahí voy a abrirlos. Me llaman para ver si me integro algún grupo a aclarar dudas. Ahí yo mandé el de imágenes. No, para ver si de repente lo pueden abrir. Gracias. 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 Vamos entonces a conversar de los hallazgos que tuvieron en el trabajo en grupo. los que estaban con el ensayo, los que estaban con el ensayo de Yolanda Riamuno primero, según las indicaciones, no es que vamos a ir indicación por indicación, sino hacer como lecturas más globales, si se quiere, como, bueno, sí, contextualizando quién fue Yolanda, cómo era el contexto en ese momento, cómo se considera ella dentro de la literatura costarricense, ideas que plantea, etcétera. Entonces, voy a darle la palabra a ustedes, los que estaban analizando el ensayo, adelante. Gracias. 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 Bueno, aquí estuvimos viendo nosotros en el texto, el contexto del texto, según el ensayo, pudiéramos estar hablando de la escuela en la formación de básicamente de las estudiantes adolescentes sus objetivos y oportunidades futuras de la mujer costarricense para las décadas más o menos del 40 creo que es el periodo el contexto la idea central del texto pudiera estar enfocada en la educación o la formación de la mujer en la etapa de escolaridad en Costa Rica o de la mujer, sería de la mujer, no, sería la adolescente de pronto como idea central porque por ahí va el asunto pero hay ideas secundarias, lo que pasa es que no hubo tiempo para esto una secundaria sería el rol de la adolescente el rol de la adolescente como futura madre o como madre por la situación social precaria en que viven puede ser, u otra idea secundaria, las perspectivas futuras si las perspectivas futuras son por costumbre de la educación por mandarla a estudiar o tienen o a formarse o tienen algún o algún objetivo de trazar su futuro para mejorar su condición de vida ese es el punto dos ya los otros puntos no tuvimos tiempo para decir algo de acuerdo muchas gracias algún otro grupo no la verdad que fue muy corto el tiempo para leer todo pero siguiendo leyendo a pesar del contexto de los años 40 que no sé mucho en Costa Rica disculpen a mí me parece muy actual el texto me parece que esto de de la de la escuela del rol de la escuela y de la interacción de para qué se va a la escuela sigue vigente porque y más en Panamá nosotros vemos que hay una exclusión escolar como dijo un profesor en clase anterior es muy grande y justamente al momento de la adolescencia para salir a los varones al mercado de trabajo y las muchachas para para casarse o estar con compañero porque no le ven función a la escuela es muy y leyendo el texto yo digo como no ha cambiado nada desde esos años por lo menos acá puede y que definitivamente si ha cambiado es desde el exterior de la desde la desde que la el trabajo de las mujeres para darse a valorar y tratar de de salir de esa situación a través de la educación pero nada dentro de la propia educación está hecho para que eso cambie no he terminado de leer el texto pero de verdad que me resultó impactante porque me recuerdo no no es no es un texto de pasado muchas gracias la gente que analiza acá a a Yolanda Oriamuno y a varios de los escritores de la década del 20 y el 30 justamente dicen que ella era muy adelantada para su época por las lecturas que hace sobre las mujeres sobre las oportunidades un poco lo que estaba diciendo la compañera la educación puede ser una oportunidad para quien puede llegar a ella la educación formal es una oportunidad para quien puede acceder a ella empezar y terminarla pero no necesariamente para todo el mundo y en el caso de las mujeres pues las restricciones a pesar de que hay leyes que uno por la igualdad en lo concreto en lo real no necesariamente sucede así Alexis Sí en lo que yo pude ver así rapidito de la de la de la paginación ¿verdad? Contexto del texto y la autora en tiempo y espacio el contexto es aquella fase perdón aquella fase inmersa en la mujer entre la etapa media y la educación superior la autora en el tiempo es un estudiante de preuniversidad y el espacio hace referencia a las mujeres graduandas en relación con la colegiatura de secundaria idea central del texto secundaria que permiten implicar la central establecer una idea de conciencia en la mujer o la responsabilidad que de manera emergente o inmersa se posiciona en la mujer y idea secundaria sería la la facilitación de este estado de conciencia por parte de la mujer y el rol que adopta directa o indirectamente el estado ideas y conceptos que aparecen con mayor frecuencia en el significado sentido dentro del texto la identidad de la mujer personalizada en la formación y la creación del punto de vista de la política que pueda apoyar el estado a ese estado de conciencia para las siguientes generaciones en el grupo de las mujeres contraposición de ideas considerar considerar que el estado el estado debe establecer el mejoramiento en el ambiente típico de la conducta formación y estado y gracias a un papel principal e importante como tiene la mujer a partir de la política de estado que no se ve en el contexto de la estructura del texto en función de lo que se posiciona la persona en el ambiente cultural en el que está elementos que podrían tener vigencia en el día de hoy que es siempre la responsabilidad del ambiente cultura de mejorar los grupos y más precisamente en las siguientes generaciones recae siempre en la entidad de la mujer eso fue lo que pude contextualizar allí muchas gracias una cosita que no que no se ha hablado bueno evidentemente había muy poquito tiempo verdad para hacer un análisis de esos pero digamos este es un ejercicio y son pautas que pueden quedarles allá a ustedes en adelante para que cuando tengan que hacer algún análisis de algún otro texto de entrevistas de documentos que revisen es un poco un poquito la lógica que uno sigue quizá hay mucho más un montón de cosas pero bueno ella también contextualizando cuando escribe eso ella está saliendo de un colegio de mujeres como era la costumbre en ese momento el texto fue escrito en 1938 entonces estamos hablando de una Costa Rica sumamente conservadora en términos políticos muy impregnada por el liberalismo europeo y por toda la la influencia que traían de Europa quienes podían estudiar allá y también las mujeres que podían ir al colegio en esa época eran las hijas de la clase burguesa tica en ese momento verdad de la burguesía criolla le digo yo y no solamente yo entonces son mujeres que o sea Yolanda Oriamuno tuvo la capacidad de poder percibir digamos una serie de situaciones pese a que vería un contexto muy privilegiado para la época de decir ok las mujeres que estamos acá nos graduamos 16 17 18 años más o menos terminamos de estudiar y que nuestra meta en la vida es buscar marido casarnos y empezar a parir verdad ese es el cuestionamiento que ella se hace a lo largo de su vida porque los hombres se graduaban y inmediatamente sus familias adineradas buscaban cómo mandarlos a la universidad de Europa o a Estados Unidos mientras que las mujeres no tenían esa posibilidad entonces es un cuestionamiento que ya así claro aplicado a nuestros días es el mismo tema de las oportunidades quién tiene acceso a la educación quién tiene acceso a otros espacios quién tiene acceso a entrar y terminar porque son dos cosas que hay que analizar con el tema de la educación y con el tema de las famosas oportunidades cuáles son esas oportunidades son reales son iguales para todo el mundo o son selectivas verdad entonces ese es un poco el cuestionamiento que ya se hace en el momento porque insisto las mujeres que iban al colegio en ese momento eran las mujeres con plata la mujer pobre era la mujer obrera no tenía posibilidad de absolutamente entonces la educación acá empieza a ampliarse la educación primaria en esas épocas pero la secundaria estaba muy concentrada en el área metropolitana y para ciertos sectores de la sociedad nada más entonces claro ese contexto que ustedes han venido analizando del ensayo de Yolanda refleja también esas preocupaciones de las mujeres en ese momento las que lograban estudiar las preocupaciones de las mujeres pobres eran otra cosa ¿verdad? bien los que analizaron imagen ¿qué podemos decir de las imágenes? ¿qué representan esas imágenes? buenas tardes bueno lo que pudimos analizar de las imágenes bueno la primera vimos elementos reales como estructuras lugares personajes en la número tres y cuatro vimos también mucha similitud en esos elementos reales de la fotografía pero hubo sí alguna discusión en el grupo sobre las imágenes donde veíamos personas que tenían industrias diferentes tipos de industrias tanto agriculturas como que vendían en un lugar de mercado y había una fábrica también entonces ahí quizás pudimos pensar que eran relaciones sociales iguales desiguales ¿no? la parte que sí nos quedó mucha duda fue el punto número dos que eran los valores que se expresan en relaciones de disyunción o conjunción eso sí hay un poquito de dudas tuvimos ahí en ese en ese concepto eso fue lo que determinamos en la sala número cuatro gracias el otro grupo bueno un poco la idea para para esta sí la voy a a compartir porque es más rápida de de ver acá para ver un poco ese tema de las de las conjunciones disyuntivas etcétera a ver ya vamos cerrando con esto la idea con la fotografía es analizar justamente contrastes analizar elementos en común y elementos que disocian entre ellos ¿verdad? entonces cuando hablamos por ejemplo los espacios públicos lo que yo les decía hace un ratito sobre el tema mío de doctorado qué tan público es un espacio que aunque la ley diga que es público no todo el mundo puede entrar ¿verdad? entonces por ejemplo cuando yo estoy encontrando elementos en común ambos son elementos son espacios abiertos para recreación efectivamente sin embargo la población que accede a uno u otro no es la misma entonces ahí ya yo empiezo a ver cosas que me empiezan a separar o a digamos plantear contradicciones dentro de un mismo contexto el espacio público este parque se llama La Paz es un parque que está sobre carretera es un parque abierto la gente va mucha familia mucha gente de todo tipo entonces uno pues va y se recrea y también se cuida de paso que no le roben la cartera etcétera porque es muy abierto esto otro es un área de recreación de una residencia de lo que llaman ciudades amuralladas es un residencial completamente cerrado y entonces cuando yo les decía la gente paga más por el espacio fuera de casa que por la casa es por esto porque el área de recreación ya no implica que usted salga a la calle a recrearse dentro del residencial usted tiene lo suyo es exclusivo segrega la población separa la población y me crea entonces una serie de valores en términos de clase en términos de ingreso en términos de desigualdad importantes ¿verdad? ¿quién va al espacio público y quién puede disfrutar del espacio privado para recrearse? eso en términos muy generales se pueden hacer mucho más análisis esto lo que quise poner son diferentes formas de trabajo esos son en Costa Rica y creo que está de arriba no, está de arriba de México pero en Costa Rica hay ventas callejeras iguales esos tres son industrias en Costa Rica y lo que quise ejemplificar ahí pero no le puse ningún título a propósito son las diferentes formas de explotación laboral que hay en Costa Rica ¿verdad? Costa Rica en ese momento es de los países más desiguales que hay en la región en términos de distribución de ingreso y tiene que ver con esa forma de trabajo ¿verdad? entonces son formas y espacios sumamente explotados con un mínimo de acceso a derechos laborales cuando hay acceso porque la mayoría no lo tienen la agroindustria es de los espacios laborales más explotados y con mayor apoyo de parte del Estado por cierto porque son las grandes agroindustrias que explotan la mano de obra y los recursos materiales en este país y la maquila que históricamente ha sido un lugar por excelencia para explotación de mano de obra femenina ¿verdad? entonces son diferentes espacios que tienen en común la explotación laboral la inseguridad social etcétera ¿verdad? ¿qué elementos son como que son como disyuntivos entre ellos eventualmente el tipo de trabajo estos tres la agroindustria en términos formales es un trabajo formal valga la redundancia hay un contrato hay prestaciones y tal el trabajo del cuadrito arriba a la izquierda es trabajo informal lo que ahora en términos más ¿cómo se dice? se me olvidó la palabra en el eufemismo actual le diríamos que es una emprendedora es una trabajadora informal que tiene que trabajar 12, 14, 16 horas para poder llevar un poquito de plata a la casa ¿verdad? todas son formas de explotación todas son formas en que la gente que no tiene condiciones o que no ha tenido las famosas oportunidades tienen que desarrollar su mano de obra y buscar ingresos para sus hogares y se hagan simplemente en diferentes escenarios estas son las vistas urbanas en Costa Rica los grandes bueno aquí no hay grandes edificios como en Panamá no se puede este es un país que tiembla demasiado entonces los edificios no pueden ser tan altos tienen que tener una estructura especial porque aquí en Costa Rica tiembla unas 5, 6, 7 veces al día en todas las regiones algunos son imperceptibles pero en Costa Rica tiembla todos los días entonces los edificios no pueden ser tan grandes sin embargo se están levantando grandes edificios de apartamentos sumamente exclusivos nadie casi nadie puede comprarlos y a la par de eso frente a esto tenemos las barriadas populares que han sido históricas desde la década del 70 y el 80 con las recuperaciones de tierra las soluciones habitacionales informales que se han mantenido ahí sin ninguna mejoría y lo que han hecho es que alrededor de esas barriadas han construido centros comerciales condominios edificios habitacionales etcétera son los contrastes y lo que me habla a mí de una desigualdad de clase evidente palpable en Costa Rica en la Costa Rica pura vida en la Costa Rica el premio Nobel y en la Costa Rica verde esto que vemos acá devolviéndome la agroindustria es una burla al asunto de la Costa Rica verde entonces cuando uno empieza a hablar de valores esos son los valores que se están cuestionando en estas imágenes cuál es la Costa Rica real y cuál es la Costa Rica que se vende para el turismo y para la inversión extranjera y finalmente esto se lo puse una especie como de broma no en broma o sea qué podría ver yo desde la ventana si estoy en un barrio popular y si estoy en un condominio cuáles son mis vistas cuál es el panorama que tengo al frente mío ¿verdad? contrastes también ¿qué me dice el contraste? la infraestructura las cositas que tengo aquí cercanas el gran ventanal los edificios que tengo al frente que son prácticamente iguales y aquí al frente tengo calles abiertas sin seguridad grafiteadas además esas famosas salamedas que hicieron acá en la década de los 70 porque eran barrios para la población pobre y se suponía que la población pobre nunca iba a tener carro entonces la gente tiene que acomodar el carro aquí a la orilla de la calle son los contrastes igual de nuevo cuando hablamos de valores hablamos de la desigualdad hablamos de la distribución del ingreso hablamos de la distribución espacial quien tiene acceso a mejores condiciones de vivienda y quien no ¿verdad? eso es un poquito el análisis que había con las imágenes o sea uno puede rescatar un montón de cosas más este ejercicio yo las invito y los invito a que ustedes empiecen a hacerlo porque a veces se vuelve de manera automática yo cojo un texto y empiezo de pronto hasta con una noticia empiezo a veces a hacer una lectura ahí a ver que me encuentro y que no me encuentro con una imagen porque empieza uno como a practicarlo y cuando uno hace investigación eso le facilita mucho a uno la existencia yo tengo algunos textos sobre análisis la de foto la tengo en físico esa no la podría mandar en digital pero es una revista hay un articulito donde yo me paso más que es un artículo de Flaxo y ustedes tienen Flaxo allá entonces posiblemente eso esté allá en las oficinas de Flaxo se puede conseguir no ya no ya no bueno capaz está en digital voy a ponerles aquí mi correo yo tengo algunos textos sobre análisis de contenido análisis de discurso la triangulación si alguien está interesado o interesada me escribe y yo con mucho gusto les mando documentos sin ningún problema sin ninguna pena me pueden escribir y yo les mando alguna cosa a la gente que podría interesarles hacer ese tipo de trabajo bueno cerramos acá les agradezco muchísimo haberse mantenido acá y bueno espero que les vaya bien en lo que queda del del diplomado no sé si aparte tienen alguna pregunta o si les pareció que que le generó haber hecho ese tipo de trabajo yo sé que no hubo tiempo pero bueno a veces uno lo exponen a trabajos que uno nunca ha hecho y da como susto pero también a veces uno logra encontrar cosas bonitas yo no sé qué les pareció ese tipo de ejercicio bueno la verdad es que me pareció interesante y usted habla de Costa Rica porque es lo que usted ve en su país pero yo creo que a nivel de Latinoamérica a nivel de espacios públicos a nivel de laboral y los contrastes estos de que a nivel urbano vemos por ejemplo edificios muy bonitos o residenciales espectaculares y a nada al lado vemos invasiones de tierras vemos la pobreza y todo lo demás creo que es una realidad de nosotros también y se está trasladando no solamente al área urbana por decirlo o sea en el interior del país nosotros también vemos el desarrollo de condominios de barriadas con áreas verdes súper lindas y al lado justo al lado no hay que pasar dos ni tres manzanas justo al lado vemos la situación precaria de las personas que por ejemplo vivían antes allí pero alguien tenía un espacio de tierra y lo vendió se hizo un proyecto y se transformó esa realidad y obviamente eso de los parques me llamó mucho la atención porque de hecho al lado de mi casa hay un parque y cuando yo me mudé yo pensé yo bueno el parque siempre va a estar lleno de niños de perros y de gente y la verdad es que no la verdad es que el parque siempre está vacío entonces las personas que tienen el acceso por ejemplo de pagar un lugar donde hay parque y todo lo demás no todos llevan a los niños porque mucha gente prefiere tener a sus hijos dentro de casa incluso vemos que se entretienen ya sea con las pantallas o le hacen un parque incluso las piscinas para el verano y entonces ya no es como antes que los niños todos en el verano iban al aire libre a hacer actividades o sea ya eso no se ve y no se está viendo en los espacios verdes grandes por ejemplo aquí en Panamá con el espacio que mostró el parque municipal La Paz hay un parque muy famoso que se llama el parque Omar mucha gente va pero gran mayoría de las personas que va a pesar de que se puede llegar en bus va en auto porque tiene la facilidad de estacionar y puede comprar allá adentro y todo lo demás pero para las personas que viven en áreas periféricas de la misma ciudad de Panamá ir allá tiene que ser una super planificación y todo lo demás entonces vemos que no todo el mundo tiene la misma oportunidad de disfrutar del área verde y los que tienen la oportunidad muchas veces prefieren tener a sus hijos encerrados en casa ese era mi comentario sobre la actividad gracias bueno muchas gracias de nuevo cerramos entonces muchas gracias Lucía la verdad que creo que fue productiva la tarde con esto de la fotografía y del ensayo el análisis así que esperamos verte nuevamente por estos espacios en Panamá ojalá pudiera darse algún momento que se pueda hacer algo de manera presencial y podamos compartir contigo este tipo de dinámica así que nuevamente te agradecemos sé que el día es ocupado José yo sé cómo 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 está cargado cómo tienes cargado el día así que te agradezco y nos veremos próximamente saludos en cuanto a nosotros bueno cerramos el día de hoy aquí y nos encontramos mañana a la misma hora el mismo enlace creo que yo bueno mañana creo que yo comienzo con ustedes creo que debo debo estar en la programación así que nos vemos mañana mañana vamos a abordar el tema un poco más sencillo sobre la viabilidad de la investigación social cuando la investigación social es viable y cuando no los protocolos como 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 hay diversos tipos de protocolos que pueden hacer viable una investigación el mismo proceso como tal la investigación cuando se mantiene viable y cuando no así que mañana nos encontraremos y vamos a discutir un poco eso así que quedamos aquí y nos veremos entonces en el día de mañana ok profe hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana ya y y